¿Qué tal amigos? Amigas, ¿cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en Oaxaca, en la mira. Su servidor y amigo, Cornelio Berlín Cruz, le da la más cordial bienvenida en este lunes, ya estamos lunes 14, me parece, si es que no me falla la memoria, ¿verdad? Y somos el programa ya número 15, así es de que mira qué tal, cómo vamos ahí estando, manteniéndonos y como todos los lunes a las 6 de la tarde, aquí estamos con ustedes. Saludo, obviamente que ya lo están viendo ustedes en cámara, como su servidor siempre lo maneja, otro invitadaso de lujo que tenemos aquí en Oaxaca, en la mira. Pero mira, primero voy a saludar a mi querido hermano, maestro y amigo, Raúl Castellano. Raúl. Gracias, Cornelio. Fredo. Nuestro invitado de lujo, estoy coincidido. Amigo, además de todo. Sin duda alguna. Muchas luchas. Compañeros. Compañeros. Camaradas. Camaradas. Ya antes de darle la palabra a nuestro invitadaso de lujo, también permítame saludarle y a mi agradecimiento de corazón por una situación que sucedió, sufriera hace algunos días, a mi querido hermano, amigo y maestro, Alfredo Martínez de Aguila. Alfredito, muchísimas gracias. A la uno. Ahí estamos. Y bueno, Oaxaca en la mira, mira cómo sigue levantando expectativas, cómo sigue estando, y aquí sigamos estando, las tres plataformas, ¿no? Regeneracionpropiedad.com.mx, estamos ahí con mujeres y aquí estamos, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SMC Noticias México. Y aquí está nuestro invitadaso de lujo. Fuera de cámara, le platicaba yo a mi estimado y querido gran amigo de hace muchísimos años, le decía yo que seguramente no se acordaba de mí, porque ya tenía muchos años que no lo veía yo, que no coincidíamos, a mi querido gran amigo Héctor Sánchez. Héctor, muchísimas gracias, bienvenido, este invitadaso de lujo. Gracias, amigo Cornelio. Raúl, pues, digo, estos encuentros muy interesantes, ¿no? Sobre todo porque seguimos vigente en lo que pasa en Oaxaca y en México. Que eso es lo más importante. Alfredo, tú también, muchas gracias. Tenemos años, años de caminar en esto. Así es. Cada quien en su trinchera, pero aportando algo para el bien de Oaxaca y de México. Así es. Bienvenido. No, muchas gracias por la invitación, ya saben, dispuesto a hablar con nosotros. Charlar con nosotros. No saben ustedes qué de datos, anécdotas y por qué Héctor también tiene otros datos, muchas de las cuestiones, ¿no? Así es. Porque ha sido un extraordinario luchador social desde hace muchísimos años, un verdadero luchador social y me tomo el atrevimiento de jactarme de decirlo porque he seguido su carrera desde hace mucho tiempo y es de los pocos que todavía ahí están, ahí siguen y ahí seguirán. Entonces, nuevamente Héctor, qué bueno que estás con nosotros y pues estaremos platicando de muchas cosas. Es que mi estimado Raúl, pues tú tienes la palabra y iniciamos Oaxaca en la vida. Pero nuevamente darle la bienvenida a Héctor, a este programa, además, la buena disposición con la que en el momento que le invitamos inmediatamente dijo sí, ahí estoy y eso habla muy bien de lo que es Héctor Sánchez, ¿no? Es un hombre que nunca ha escurrido el debate, ¿no? En cualquier condición, ahí es ese punto fino. Y a mí me gustaría, Héctor, porque creo que es muy importante, porque aquí hemos hecho recuentos históricos de las personalidades, de los personajes, de los hechos, de los momentos que han sucedido en la historia de Oaxaca fundamentalmente, y luego su vinculación con el ámbito nacional, que también tendremos que entrarle aquí en el programa hoy. Pero a mí me gustaría que empezáramos por algo que seguramente mucha gente no ubica de tu vida, porque tú eres un luchador social desde tu juventud. Y tú fuiste fundador de una de las organizaciones más emblemáticas de la izquierda históricamente en el país, no en Oaxaca solamente, que es la Coalición Obrero-Campesina y Estudiantilismo. Fuiste el primer candidato independiente de la izquierda en Juchitán. Es decir, por ahí me gustaría que nos hicieras un pequeño recuento, y nos vamos siguiendo, ¿no? Después ya, cuando tú participas formalmente en los partidos, cuando llegas al PRD, cuando llegas del presidente municipal de Juchitán, y después las circunstancias que te llevó ya al ámbito nacional, cuando fuiste coordinador de los senadores del PRD, de aquel PRD, de nuestro PRD. Perdón que lo diga yo así. Puntualícenlo, porque si no... ¿Por qué será nuestro PRD ahora, eh? Si no nos confundimos. No, no, de veras, eh, era... El verdadero, para pensar que seguimos haciendo propaganda el PRD. No, no, no. Pero vamos... Por supuesto que no. Desde aquellos tiempos, cuando de verdad, internamente en el PRD había un gran debate, ¿no? De esas personalidades tan emblemáticas para el resto de la vida de México. El ingeniero Cárdenas, por fin. Cárdenas, por fin. Cárdenas, por fin. Cárdenas, por fin. Y con Gallardo. Alejandro Encinas. Encinas. Con Gallardo. O sea, personalidades que venían de la izquierda, pero de veras militante. Verdugo, Martín Verdugo. Martínez Arnoldo. Arnoldo. Eberto Castaño. Eberto Castaño. De año 68. Pero bueno, empecemos, Héctor. Por favor, tienes la palabra. Bueno, pues, primeramente, reconocer su trabajo y agradecerles esta invitación de charla. Entre amigos, entre compañeros. Claro. Efectivamente, Raúl, Alfredo, Correio, esta lucha empezó desde hace muchos años. Y creo que el impacto que nos llegó fuertemente fue el movimiento del 61. Claro. Y el movimiento del 71 marcó un parteaguas en la historia de este país. Y en la formación política de la gente. Porque antes del movimiento, o de los movimientos del 71, parecía que nada pasaba en este país. Parecía que todo iba bien. Había una inercia, ¿no? Parecía que teníamos una dictadura perfecta, que nada iba a cambiar. No es vital, ¿eh? Como decía Corcio Villegas. México es la dictadura perfecta, no es vital y en grado sanguíneo. No, dinástica. En grado sanguíneo. Fantástica, ¿no? Bueno, pues efectivamente yo viví esos dos momentos claves en la transformación de México. Y terminando, yo estuve en el 71 cuando los halcones, ahí yo vivía por el metro normal. El 10 de junio. El 10 de junio. Este, nos impactó ver gente caída, golpeándolos, corriendo para salvarse. Y como que esto dice, bueno, ¿qué está pasando en este país? Las cosas tienen que cambiar, ¿no? Y si se dan cuenta, a partir de esos movimientos, pues surgió la lucha guerrillera también. Surgieron movimientos sociales en todo el país. Radicales. Y efectivamente, una de ellas y vinculada con la izquierda. Pero fíjate que es lo importante que tuvo la COSEI, y en esos tiempos, todos recordar, compañeros, recordar, que la izquierda estaba muy fragmentada por referentes internacionales. Claro. Que si eras trotskista, que si eras fechimíngen, que si eras maoísta, que si eras cheguevarista, si eras... El apoyo de China, la Unión Soviética, Cuba... O chinino, o sea, pero eran grupos que tenían una identificación y un referente internacional. Claro. Pero también había algo muy importante, Raúl. En ese entonces, toda la izquierda, independientemente de su referente internacional... Confluían. Confluían en el apoyo al movimiento social, al movimiento estudiantil, al movimiento popular, al movimiento campesino. Había una gran solidaridad de los estudiantes, que ahí era donde había la gran referencia política, y las discusiones, y los análisis, las revoluciones que hacían los trotskos en la mente y todo, ¿no? Los maoístas que eran perseguidos. Los maoístas. Entonces, fueron épocas que nos templaron el espíritu, ¿no? De la lucha. Y, pues, regreso a Juchitán en el 73, 74, y creamos la COSEI. Fíjate, en esos años, donde ser de oposición... Era muy riesgoso, ¿no? No digo de izquierda, de oposición. Así es. Era prácticamente... Eras potencialmente un delincuente. O un suicida. O un suicida, ¿no? A ese extremo. Porque podían matarte, podían desaparecerte, podían encarcelarte, podían hacer... El Estado podía hacer lo que quisiera contigo. ¿Cuál derechos humanos? No. No podía nada de eso. Ni soñarlos. Oye, oye, qué INE, qué... Nada. Qué tribunal electoral. No, recuerdo... Si ustedes han de recordar, bueno, en el 74, soy candidato independiente. Por primera vez. Por primera vez independiente cuando no había esa figura. Así es. Incluso cuando fuimos a inscribirnos, dijeron, fíjense que esa figura sí existía en la ley, pero hace tres años lo derogamos porque nadie se... Nadie se inscribía. Nadie se inscribía como independiente, ¿no? Entonces, fuimos candidato independiente y esto sirvió de mucho a la COSEI. Porque estábamos naciendo y a la gente necesitaba darle una alternativa electoral. Claro. Pero no una alternativa electoral convencional, tradicional, a través de un partido. Novedosa. Porque el PPS, si ustedes recuerdan en esos años, era una gran fuerza en Oaxaca y particularmente en elismo. En Tehuante, Pexalina, Cruz y Cerpeco. Gobernaba. Oaxaca tenía una fuerza tremenda porque había una inquietud, una rebeldía en contra de la situación que prevalecía en el país. Y eso nos permitió hacerlo, ¿no? Tú lo que decías, por ejemplo, de las tarjetas, cuál INE, cuál IFE, cuál... ¿No? Ahí era la estrada de gobernación la que controlaba todo. Unas embarazadas, operación carrusel, todo. Padrón electoral, representantes en casillas. Padrón electoral. Ah, recuerdo que lo que nos daban entonces era un papel azul o... En las listas, ¿no? No, pero era una papeleta. Sí. Donde ponías tu nombre y todo, pero ¿cuál foto? ¿Cuál identificación? Absolutamente. Ni bolio, ni nada. Nada, ¿no? Entonces, con estas boletas se iba a votar. Y una cosa muy interesante. Ahorita podemos pelear por algunas demandas sociales, algo. ¿Sabes cuál era la lucha nuestra en el 81? Donde cayeron en la cárcel Óscar Cruz, Santana, Mayoral y Paco Cojunus de Scopeia. Credencial de elector. Imagínate en qué nivel estaba la democracia en este país. Que la lucha era por credencial de elector para poder votar. Sin embargo, creo que la COSEI primero dio una gran lección de que se podía luchar desde dentro, electoralmente, para tratar de cambiar las cosas. Porque enseñabas a la gente a reconocer sus derechos y a pelear por sus derechos. A ejercerlos. A ejercerlos, porque era lo que decían. No, es que la democracia burguesa, ¿para qué entrar en la democracia? No, es que hay que entrar, hay que demostrar a la gente que es una democracia burguesa. Que es una democracia que no te permite elegir con libertad. Para que la gente aprenda a luchar contra eso. Contra algo que no conocía. La gente decía, hay elección. Ya puso, explícate, ya ganó. Ya prácticamente no había nada que hacer. Entonces, fueron años muy difíciles por los que atravesamos Raúl. Y, sin embargo, pues, estamos acá. Yo creo que nos conocimos. Desde esos años. Desde Anenantes. Desde Anenantes. Desde Anenantes. Cuando decía, cuando el PRD realmente buscaba, ¿no? Representar los intereses del pueblo. Y que ahí fuimos, ahí estuvimos. No había otra. No había otro espacio que fuera. Porque fue la confluencia de varias fuerzas de la izquierda. Pero en el tema de la etapa de la formación de la COSEI. Bueno, a mí me tocó participar en el movimiento del 68 aquí en la Universidad de Oaxaca. Y yo recuerdo algunos de los contiguos, los fundadores de la COSEI. Polo, ¿no? Daniel. Daniel López. Incluso, me acuerdo mucho de Daniel. Porque él, en el 68, hicimos una huelga de hambre. Para liberar a Moisés González. Una anécdota. Cuando vinieron por él, ¿no? Cuando vinieron a los mamás por él. Su mamá. Estábamos en huelga de hambre. Llegó la mamá de Daniel por él para llevárselo. A marazos. Eran otros tiempos, ¿no? Ya los había visto. Había control. Los maternos. Claro. Son los grandes fundadores de la COSEI. Yo agregaría algo más, Héctor, a todo lo que ustedes hicieron en esa etapa. Que es también vincular unos temas de carácter social, como, bueno, ya lo apuntaste, pero de reivindicar cuestiones de carácter social. Que también eso la COSEI es uno de sus grandes... La indígena. Sí, los derechos indígenas cuando todavía no eran reconocidos. Que nadie lo reconoció. Nadie lo reconoció. La verdad es que yo, a veces se pierde la memoria histórica, pero yo creo que la COSEI tiene que reconocérsele que es un ente fundamental de la historia política democrática de este Estado. Y de México, porque abrió brecha. Muchas organizaciones. Abrió brecha. Tomaron. Abrobaron de eso. Sí, muchas organizaciones. Sentó precedente, pues, ¿no? Pero en ese caso, en el caso de Héctor, pues fueron los primeros líderes, ¿no? Así es, así es. Yo creo que fuimos dos líderes, llamamos históricos o prehistóricos, ¿no? Daniel López Neño y yo, porque fuimos los que habíamos terminado la carrera y nos regresamos a su tierra, a su citanalismo, a encabezar... Mira, la COSEI no nació como algo preconcebido. O sea, nunca nos sentamos a decir, vamos a crear... No lo planearon. O sea, no fue producto de un... No, 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 no fue... No fue producto de una discusión, de un análisis y de... ¿Qué vamos...? No. Fueron las circunstancias que se vivían en ese momento en la región de Lisboa y particularmente a Juchitán, lo que nos orilló a encabezar las demandas del pueblo, ¿no? Claro, claro. O sea, y la gente en sus demandas sociales, pero también sus demandas políticas. Pero fue algo que... Espontáneo. Que nos fue ganando, nos metió una vorágine que ya no pudimos salir. No lo teníamos ni siquiera calculado. Claro. Porque estaba PPS electoralmente, estaba el Frente Único Democrático. El Cristiano. Con Tapolo de Jibes. Y entonces, imagínate... ¿Tapolo se suma después? Por supuesto, Tapolo. Tapolo se sumó como dos o tres años después, cuando fue candidato. Tapolo, o sea, Tapolo al principio tenía una actitud de mucha desconfianza en contra de la COSEI, porque pensaba que la COSEI era un instrumento del gobierno para desbaratar al frente y para también sacar al PPS de la abogada. Entonces, hubo momentos en el que hasta casi una confrontación. Claro. Eso no. Sí, sí, sí. Porque Polín, Polo, el hijo, ese sí, desde el inicio, cuando se creó la COSEI, se incorporó, pero él, como estudiaba, junto con Carlos, junto con Dormis, junto con... Dormis. Dormis. Dormis es otro hijo. El suyo favor es un gran investigador del Dormis. ¿Eh? Escribe libros. Su hijo también. Dormis. Dormis. Su hijo del Dormis. Es el que está viendo sobre la COSEI, los desaparecidos. Él hizo ya un libro, ahí, ya tenemos el libro de los desaparecidos. Jesús, que se enteró. ¿Sí? Jesús Vicente, el papá, el hijo se llama Camilo. 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 Pero todo el mundo lo hacía por el Dormis. Ah, sí. Sí. Ah, sí. Dormis era. Entonces, fíjate cómo estuvo. Nelio y yo somos los que terminamos y venimos. Pero cuando se creó la COSEI, estuvieron compañeros que estuvieron en México. Estaba Polo, ¿no? Estaba Carlos. Claro. Estaba incluso la Cotorra. Estaba Bertoleo. Estaban muchos, como unos 15 o 20 compañeros. La Cotorra del Priista. Sí, estuvo en la primera reunión donde hubo ahí que se presentaron. Y cuando nosotros somos expulsados de Chichita, éramos los dos únicos dirigentes de la COSEI que habíamos creado, formado. Fundado. Nuestros compañeros en México eran nuestros puntos de apoyo. Claro. Igual que aquí en Oaxaca teníamos al doctor Reina y otros compañeros que estudiaban en la universidad. Claro. Que era nuestra representación. La caja de resonancia. Aquí en Oaxaca. Claro. Aquí en Oaxaca. Pero cuando nosotros salimos fuera, quedó descabezada totalmente la COSEI. ¿Eso fue en qué año? En 1976. En marzo. Bueno, también se da la bronca acá de... Con Záratequino. Con Záratequino. Con Záratequino. Casi paralelo con eso, ¿no? Záratequino fue en 76, 77. Así es. ¿Por qué era en 77? Dos años. Entonces, cuando se da esta situación, nosotros, ya fuera, no había dirección. Y ahí fue una actitud de veras, de luchador, de gente comprometida. O no, estaba estudiando medicina. Deja la carrera de medicina. Carlos estaba estudiando ingeniería. Deja la carrera de ingeniería. Carlos, tu hermano. Carlos, mi hermano. Carlos Sánchez. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Jesús Vicente estaba estudiando economía en la S. Los tres dejan la carrera para venir a integrarse a la lucha de la COSEI. Dice, habrás visto una situación de tanto compromiso con la gente. De convicción, ¿no? De convicción, de dejar la carrera. Sí, sí, renunciar a tu proyecto de vida, pues. Y crear otra forma, ¿no? Que a lo mejor estaba más apegado a lo que tú sentías que debías de hacer. Entonces, dejan la carrera y vienen y se integran acá. De los tres, el único que terminó su carrera fue Carlos. ¿Y saben dónde lo terminó? En la cárcel. Cárcel. Estuvo tres años en la cárcel. ¿Y en los tres? No, en Juchitán. En Tehuantepec. No, si aquí han sido bravos los gobiernos. Tres años en la cárcel. Y ahí estudió. Y ya prácticamente el último semestre viene Carlos acá a Oaxaca. Y aquí ya, de manera presencial, se termina la carrera y se titula el compañero. Pero fíjate cómo compañeros se integran y rescatan la dirigencia de la COSEI. ¿Esto ya estamos hablando de qué año, Pablo? En 1976, 77, 78. Los cinco años que ni Nelio ni yo podíamos venir a pararnos acá. ¿Con órdenes de aprehensión? Con órdenes de aprehensión o con amenazas de muerte. ¿Qué es peor? ¿Qué le asocian para leer, eh? Sí, claro. Por supuesto. Por ser broma. Entonces, precisamente en el 81, cuando nos dan la amnistía en febrero, 18, 19, febrero del 81, a una semana casi de la elección del primero de marzo, para que Polo ganara, nos dan la amnistía. Llegamos a Cuchitán, los que estábamos desterrados, ahora amnistiados. Lógicamente que levantó el ánimo de la población. Y es cuando Polo, por primera vez, se gana la presidencia municipal. Eso fue en 81. Por primera vez, incluso en el país, ¿no? En el país, una fuerza de izquierda, una fuerza comprometida. El ayuntamiento popular de Cuchitán. El ayuntamiento, fíjate que este lo hicimos con el mayor de Jibes, que compitió con el PSM, con el Partido Comunista, que tenía su registro. Se lo acababan de dar. En el 78. Sí. Entonces, el mayor fue candidato del Partido Comunista Mexicano. Sí. Y en época de López Portillo, cuando es la reforma de Reyes Heroles. De Reyes Heroles. Así es. Entonces, en ese entonces, el mayor sí se creó con el mayor un ayuntamiento popular. Era un ayuntamiento paralelo al formal. Ah. Entonces le llamamos ayuntamiento popular porque no tenía reconocimiento del gobierno. Fue el antecedente del gobierno legítimo. Fue el antecedente. No, si vemos todas las veces del gobierno legítimo, el gobierno popular, ¿no? Las candidaturas independientes, el primer candidato independiente. Así es. Y si Dios quiere, en el 24 y nos da vida, vamos a cumplir 50 años en esta lucha. Exacto. Que se dice fácil, pero 50 años. Estos, desterrados 5 años, viví en Tijuana, viví en Guerrero, viví en el DF. En todos estos días. Oye, pero se han caído muy bien, hermano, te ven muy bien. Es lo que le comentaba cuando llegó. Le dije, oye, dame la receta de vida. Sí, vas a comentar algo. Hay una serie de leyendas urbanas, Héctor, en torno de la creación de la COSEÍ y que algunos personajes supuestamente intervinieron como correas de transmisión en el financiamiento y sobre todo con el antecedente del gobierno de Echeverría, que veía o supuestamente veía con buenos ojos estos movimientos, contradictoriamente, porque era de mano dura y represor contra los movimientos guerrilleros, ¿no? Bueno, en el 71, y ahí en el 71 se quedó en el régimen de Echeverría. Fue responsabilidad plena de él, ¿no? Además, en esa época, es en la que se crean las brigadas blancas, cuando estaba Nazar, que empieza a reprimir a los movimientos. Cuando cae, cuando Eliseo Jiménez, le da en Guerrero, ¿no? Bueno, así es. La calamarte de... De Genaro. No hubo tal apoyo... De Cabaños, perdón. De Lúcio. No hubo tal apoyo priista desde el Estado. A ver, mire, yo creo que... Con personajes, por ejemplo, como Pepe Murat. Pepe Murat, que se menciona frecuentemente, ¿no? Mira, eran años, por ejemplo, todo tiene razón, de Echeverría, que era una gente que, de alguna manera, simpatizaba un poco con los movimientos agrarios. Acuérdense, en el norte, ¿qué pasó con las tierras? En el Valle del Yard. ¿Qué don? La repartición y la... Sí. Pues Augusto, ¿no? Augusto Gómez Villanueva. Y había otro que fue también, no recuerdo el nombre. Entonces, cuando supo del movimiento agrario, del movimiento campesino, tuvimos la oportunidad de hablar con Echeverría. Ah. En muchas ocasiones, e incluso cuando andábamos prófugos. Ah, ¿qué? Hay una anécdota ahí muy importante. Cuando hablamos con él en Palacio, manda a traer a Ojeda Pauñada. Pedro. Pedro Pauñada, que era procurador y general de la República. Así es. Le dice, Pedro, yo quiero apoyar a estos muchachos. Andan ahorita, este... Huyendo. Huyendo, prófugos. Este, por favor, Pedro, tú vas a ser el abogado de ellos para ver cómo hacemos para que puedan regresar a Oaxaca. Claro que fue de palabra, ¿no? Pero bueno. Claro que fue de palabra, pero... Este... Pero vio para... Como una manera de sentirte un poco seguro de que no te iban a detener en la Ciudad de México o que iba a haber una situación de esa naturaleza. Entonces, con Echeverría tuvimos tres o cuatro encuentros que incluso para regularizar las tierras de Cuchitán se mandó una brigada como de 200 gentes de reforma agraria que se instaló la promotoría agraria en Cuchitán que encabezó el compañero Víctor Tineda Enestrosa. Yodo. Víctor Yodo. Víctor Yodo. Víctor Yodo fue el jefe de la promotoría y de todo este grupo. ¿Y saben quién iba en esta... en este grupo de compañeros allá? Y que después se hizo un gran compañero nuestro de la cosecha. Geraldo. Beto Pasos. Beto Pasos. Beto Pasos fue... Creí que Geraldo Estrada. No, porque Geraldo más estaba en la diversidad. Era dirigente. Era dirigente más de los trabajadores de la universidad. Pero Beto Pasos. ¿Qué era? Beto Pasos fue parte de ese movimiento. Que no era mojaqueño sino de tehuacán. Muy cercano a ustedes. Muy cercano. Oye, ¿verdad que de Héctor, de tu hermano, de Carlos Carlos, único murió, ¿verdad? Sí, de un accidente. Un accidente. Bueno, perdón, porque estamos en un ámbito de anécdotes históricas. Beto tenía un sitio aquí en Jalatlaco. Sí, claro. Un jabalí. Un jabalí. Y un día estábamos ahí con Beto y estaba tu hermano. Y ahí le avisaron del accidente de su hijo. Qué cosas, ¿no? Ahorita me acordé de ese detalle. Pero bueno, eso es otro tema. Sí. Al final de cuentas, tú llegas, ya estamos en los 80. Viene el 88. ¿Qué participación tiene la COSEI? ¿Qué participación tiene Héctor Sánchez en los 80? Bueno, mira, desde el... En toda la vida de la COSEI, fuimos creando diversas organizaciones en la regionalismo. Porque entres como COSEI, por ejemplo, en Tehuantepec era muy difícil. Entrar como COSEI en Istepec, en Salina... Era muy difícil, ¿no? En Salina Cruz fue CCU. En Ixhuatán fue AEI. En Istepec fue el Frente Único Democrático. O sea, se formaron diversas organizaciones, pero que en su conjunto eran la COSEI del ISM. O sea, es decir, eran compañeros de la dirección política de la COSEI los que conformaban. Por ejemplo, Jesús en Salina Cruz, junto con los Mayoral en Salina Cruz. Rufino Rodríguez y otros compañeros en Istepec. En Edino Jiménez en Ixhuatán. Es decir, la gente de la dirección salió a la región a crear organizaciones afines a la COSEI. Pero entre todos conformábamos la Gran COSEI. Y yo salí, siendo diputado, a conformar el MUL. ¿El qué? El MUL. El MUL de Unificación y Lucha Trinque. ¿En qué año hay de diputado? En el 82. En el 82. Lo federal. Ah, federal. Federal, por supuesto. Yo no he sido diputado local, ¿eh? Ah, no, sí, sí. Yo he sido diputado federal. ¿Y lo eres? ¿Por qué partido? Por el PMS. Ya, de Eberto. A ver, no, PESUM. ¿El primero fue PESUM o el PMS? Ah, no, PESUM. PESUM. Entonces, fue del PESUM. Del PESUM. No, no, Eberto fue el PMS. Sí. Fue por el PESUM. Fue por el PESUM. Como tomamos posesión en septiembre. Por eso yo digo que el MUL se creó en los primeros meses del 83. Ahí... Beto nunca fue diputado, ¿no? No. No, y yo creo que Beto nunca quiso. Sí, hubiera sido. Beto nunca quiso. Pudo haber sido general. Tenía mucho con qué, ¿no? Ah, tenía, 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 tenía. Tenía la fuerza, tenía. O sea, tú eres diputado de 82, perdón, que te interrumpa. De 82 a 85. Así es, así es. Claro. Así es. Sí, porque luego viene el 88, que es cuando ya es la gran crisis del PRI. Ajá. Y cuando ya surge el ingeniero Carmen. Así es, así es. Y se suma el PESUM. Y se suma. Y ya es PESUM. No, ya es PMS. Ya es PMS, ¿verdad? PMS. Ya es PMS. Ah, PMS. Que forman el Frente Democrático. Que todas las fuerzas, los partidos que estaban, PMT... Te tocó a ti el 88, me tocó el 88, por supuesto, acompañar a Cárdenas en ese trabajo. Recuerdo una anécdota, llega en época de lluvia en la campaña, con el agua a las rodillas, ahí andábamos. Y una lluvia tremenda, y el ingeniero, este, con Temo, ahí en la marcha, las mujeres, todo. Había una... Ah, bueno, es que... Fíjate, lo que tú decías, esta que estábamos hablando, ¿no? De que con Echeverría hubo una relación, este, pues, bien. Respetuosa. Respetuosa, ¿no? Que además el día no es correcto. No, 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 no. La negociación... Pero estamos hablando con el presidente de la República, que mandó una brigada que nunca tuvo resultados, por supuesto. Y donde fue Beto Pasos. Claro. Otra, pero otro personaje de aquí en Oaxaca, que su hija es diputada, Laura Morlán, estuvo dentro de ese grupo de compañeras y compañeros de Reforma Agraria, que los reclutaron aquí en Oaxaca y de otros lados, y los llevaron a Cuchitán. Entonces, varios personajes, y aquí de Oaxaca, pero Beto Pasos es uno de esos personajes. Sí, gran Beto. Ahí fue donde nos conocimos, nos hicimos muy amigos, muy hermanos y todo. Y entonces Beto me apoyó y me acompañó toda la vida a la zona triqui. De tal manera que en el 89, cuando soy candidato a presidente municipal, pues tengo que dejar la bandera del MUL en manos de Beto, que lo agarró muy bien, lo fortaleció y lo hizo una gran organización. Claro. ¿No? Pero fíjate cómo cuentan las personas, ¿no? Claro. Beto ahorita, ya sin Beto, que es el MUL, se está dividiendo. Desapareciendo. Se está dividiendo, pero yo creo que todavía hay tiempo de capacitar y de... La otra. ¿Qué papel jugó Murat? Yo lo decía cuando me decían, es que Murat fue el, este... Uno de los... El promotor. Uno de los jefes, ¿no? Mira, Murat en su momento fue el correbeirile del presidente. Fue el mandadero del presidente, porque era del Istmo. El operador. Del presidente, pero jamás tuvo ninguna, ninguna capacidad de decisión dentro de la cosa. Y jamás, jamás. Eso está muy claro. Porque yo era uno de los principales de Lluyo, jamás. Tuvo una capacidad de tomar decisión o de imponer, jamás. El adiós, el adiós ni lo conocía. Igual que Murat ni lo conocía. O sea, nos conocimos ya con Echeverría. Y el adiós, no lo conocía. Dicen que tuvo un antenero donde participaban él y bebés. Pero una relación... De una de la juventud. De una de la juventud. De una de la... De una de los formados oradores. Así es. José Muñoz Cota. Pero ninguna situación de que fuera que apoyara económicamente. Fíjate, la COSEI creció con la aportación económica de la población. Era increíble. En los víctimas de la COSEI sacábamos nuestro botecito. A botear. Es decir, la gente construyó. No solamente con su presencia, sino con su aportación económica. Para que no hubiera nadie que se... Estaba convencido. Estaba convencido. Al igual que tú dices de Nelio. Que fue a su mamá a levantarlo de una huelga de hambre. Pues te voy a decir, mi mamá fue a México. A tratar de convencerme de que me retirara del movimiento. Que me retirara del movimiento. Y este... Le digo, mamá, es que no es posible. Era en otros tiempos de... Mira, hijo, dice. Terminas. Cuando ya eres ingeniero, vas y das dos toneladas de cemento a esta escuela. Vas y das tanto a esta escuela. Y vas a ayudar a tu gente. Mamá, eso no es así. Te pones a construir. Ah, te pones a apoyar acá. Apoyar. Yo, mamá, eso no resuelve de fondo el problema. Ya traía eso. Mi mamá insistió tanto que cuando se dio cuenta que no era posible, fue mi mejor aliada. Claro. Fue mi compañera de lucha. Tu conciencia. Cuando escucharon, ¿no? Y además era la que ya cuando era presidente me decía, me vino a ver fulano, ¿eh? Tiene razón. Es que las cosas son así. Este... Mi mamá cuando escuchaba que la radio... Empezaban a hablar mal de mí. Hijo, mira, están hablando. Ve a hablar. Mamá, es que ahí se paga para hablar. Para que mandes. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto necesitas? Era la que además... La de Tehuantepec. Esa es la XC. No, Radio G. Radio G. Radio Netehuantepec. Sí, la caseta. La caseta. No, pero nuestro gran enemigo, y eso lo sabe Loperlena, era Radio G. Sí, por supuesto. Porque también un hermano de él participó en esos temas, ¿no? Bueno, ellos han sido actores también. Han estado en la política, aunque no muy... No muy definido. No muy definido. Pero Radio G. Pero Radio G. Creó un programa. Un programa contra la COSEI. Encuentro. Sí. En esos tiempos. Entonces, nosotros le decíamos en contra. No, no encuentro. Así es. Entonces, también fue una situación difícil. Tenías la radio. Entonces, mi madre decía, no, no, no. Vamos a... ¿Cuánto cuesta? 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 Eso no se sabe. Claro. Te quiero preguntar también, además del parteaguas del 68 y del 71, en represión del Estado, ¿qué maestros o qué personajes cercanos a ti influyeron para optar por la izquierda y no por el centro, no por la derecha? Mira, yo no tenía ninguna preferencia política. Es más, yo decía, la política da asco. No sé cómo la gente puede participar en la política. Yo no tenía intenciones de ser político. Yo quería estudiar y estudié ingeniería eléctrica, porque mi padre fue trabajador de Comisión Federal de Electricidad, lo que nos permitió estudiar. Claro. Porque era un buen salario. Yo quería ser trabajador de Comisión Federal de Electricidad. Que era un privilegio. Era un privilegio. Igual que Pemex y teléfonos de México. Igual que Ferrocarriles Nacionales. Ah, bien, claro. Es una broma. A lo mejor ahorita estarías en lugar de Barclay. Entonces, fíjate que yo estudié para ser técnico. Claro. Yo fui de los estudiantes que recibió el presidente de la República por ser... Destacados. Destacados y todo. Entonces, ese era mi rumbo. Claro. Totalmente académico. Totalmente técnico. Profesional. Profesional. Y de repente se me atravesó un amigo por el camino, ¿no? Que no es porque, como te digo, me hubiera visto reflejado en su lucha, sino porque era un compañero muy perseverante. Ah, ok, ¿no? Cuando me dijo, oye, vas a entrarle a esto, a la Asociación de Estudiantes Juchitecos Radicados en México. Pues andábamos un día de... De fiesta. De fiesta. Tomándonos una... Sí, hombre, nos vamos. Bueno, en mayo paso por ti para que vayamos a las casas de los compañeros. Y en mayo estaba el compañero en la casa. ¿Alguna? A las nueve de la mañana. Imagínate, a las nueve de la mañana después de una vela. No. ¿Eh? Cuando amaneces en las velas. Con toda la resaca. Y mi madre decía, si hiciste el compromiso, hijo, levántate y ve con él. Y ahí anduvimos. Ahí fue donde... Pero no tenía yo una figura, alguien que pudiera inspirarme. ¿Y quién es ese compañero? Este, fíjate que en 1900, cuando se da la matanza en la esquina del Calvario, cuando se muere un estudiante, él era estudiante prácticamente terminando en la Facultad de Ciencias de la UNAM, llegó ese día simplemente con otros compañeros a participar en ese evento, donde murieron siete campesinos y el compañero Gustavo Pineda de la Cruz. O sea, fue el compañero que me motivó, pero casi, casi, este, me llevó así, ¿no? Jalando. Porque, pues, yo dije, es que yo no, 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 la política no. Y de repente, como yo anduve en las casas, en la primera asamblea que tuvimos en México, precisamente arriba de un edificio donde está Garibaldi, y de repente estaba toda la gente ahí, de los huchitecos, y dice, bueno, órale, Héctor, lleva la asamblea. Digo, espérame. ¿Yo cómo voy a llevar la asamblea? ¿Y yo por qué? ¿Y yo por quién? Y fue la primera vez que presidió una asamblea y ganamos la Asociación de Estudiantes Huchitecos, que fue, que fue el origen de la COSEI. Sí, sí, claro. El movimiento estudiante. La casa de los estudiantes, ¿no? Y después vienen las casas de los estudiantes de Cuchitán, de Oaxaca, de todos, ¿no? De Sinaloa, que también fue combativa, ¿no? Uno de los compañeros que anda con Claudia, apoyándolo en esto, me dice, Ramírez Coyer, ¿vas a hablar con Héctor Ulises García? Él fue presidente del partido en la Ciudad de México. Creo que también fue director de la Central de Abasos. Es una gente muy cercana. Sí, sí, tiene trayectoria. Es una gente muy cercana. Y me dijo, vamos a vernos para programar lo de la reunión esta. Sí. Le digo, pero, dice, tú me conoces, Héctor. Le digo, no, no, no te conozco. No recuerdo. Entonces, ya cuando nos sentamos, llevé a Óscar también. Le dice, yo soy Héctor Ulises García. Y sí, ¿sabes quién soy? No, disculpa, pero no. Miren, te voy a decir cómo me decían. Me decían, el trapos. Le digo, ¿el trapos? Sí, yo soy el trapos. Era uno de los estudiantes de CCH que se fueron a vivir a la casa del estudiante de Cuchitán. Y estuvo casi un año viviendo en la casa de Cuchitán, cuando yo andaba prófugo. Y estuve viviendo en la casa de Cuchitán. Y ahí nos volvimos a reencontrar después. Sin ser cuchiteco. Sin ser cuchiteco. Eran solidarios. Claro. Porque era una lucha entre el CENSEP, el Consejo Nacional de Casas de Estudiantes, y la Asociación de Casas de Estudiantes, que eran los preistas. Entonces, había disputas por quitar unos y entrar otros. Entonces, ahí volví a reencontrarme ahora con el trapos. ¿Eh? Con Héctor Ulises. Imagínate la lucha. ¿Qué Ramírez Cuellar también está acerca de Claudia? ¿Cómo? Ramírez Cuellar también está acerca de Claudia. Ramírez, claro. Es uno de los operadores más importantes que tiene Claudia. Ajá. Ramírez Cuellar. De eso le vamos a entrar ahorita. No, por favor. Si me permites. Sí, no, adelante. Voy a regresar a... Perdón. No, no, no. Este... Ahorita molestamos a Sergio. ¿Qué quieres, no? Con una ronda más. Ok. Yo de una vez también. Otro cafecito, por favor. Por favor, ¿tú qué quieres? ¿Cuál quieres? ¿Del café especial? ¿Del café mío? Por favor, Sergio. El colombiano me encanta. En damas y en café. Fíjate, ¿qué coloquial es todo eso? Pero a ver. Pero importante. En el 88, a ustedes ya les toca lo del ingeniero. Bueno, ya los platicaste. Apoyaron al ingeniero. Totalmente. Totalmente, ¿no? Y ahí se dio la circunstancia. 89. Llegas como presidente municipal de... De Juchitán. De Juchitán. Eso es un tema que a mí me tocó también conocer. Porque en esa época estaba yo en el gobierno del Estado. Como subsecretario político, diríamos. De desarrollo político. Era el A. Subsecretario A. Pero ahora que veía los temas políticos. Y, en fin. Y luego viene el 92, donde de alguna manera estabas también tú enlistado para ser candidato a gobernador de Oaxaca. Finalmente lo fui yo. Pero esas son... Otra historia. Otros datos. No, los temas de la política nacional. Yo creo que fue importante que tú fueras a abrirlo y reche. ¿Bien? Que la gente supiera que podíamos participar y que podíamos ganar. Y eso también me permitió consolidar un poco más el trabajo político, ¿no? Porque de presidente municipal, nos saludamos a senador. Y a coordinador. Es que ese es el punto fino. Es decir, lo que está diciendo esto es cierto. A mí me tocó abrir brecha porque yo venía de otro ámbito. En cierta forma, aunque mi participación siempre fue dentro de la izquierda estudiantil, 68, 71, la autonomía de la universidad cuando fui dirigente. Pero definitivamente mi candidatura, es cierto lo que dice Héctor, abrió más espacios en otro contexto. Y finalmente eso consolida al PRD en Oaxaca. Y después Héctor se va al Senado de la República y es nada más y nada menos el líder de los senadores. Claro. Y de ahí se lanza, bueno, se catapulta para el 88. Para el 89. Para el 88. 98, perdón. Perdón, 98. 98, por los compites. Y fíjate que ahí lo de la coordinación, un día sentado con Beto Pasos. ¿No? Ahí, oye, me dice, ¿por qué no te la juegas para que el coordinador de los senadores? Le dije, mira, es que yo creo que el maestro Berto, pues, es el jefazo. Claro, porque Berto era también senador, ¿no? Berto conmigo fue senador. Le digo, me dice, es que Héctor, necesitamos ya impulsar a grandes ligas. No podemos estar esperando. Qué importante es tener esa visión nacional, ¿no? Ajá. De la provincia, lo nacional. Porque primero, así, me catalogaban como un senador provinciano. Sí, sí, claro. Pueblerino, incluso. Pueblerino, incluso decía, ¿no? Sí. Que cómo es posible que un senador pueblerino pueda ser el coordinador nacional. De los senadores. Fíjate que ahí, cuando Berto me dice, es que tú puedes, Héctor, búscala. Me aventó. Me aventó. Entonces dije, pues, sí puedo. Estaban puros pagos ahí, ¿no? En la política estaba Félix. Pero se te dieron las circunstancias. Se dieron las circunstancias. Yo recuerdo mucho con Héctor. Porque un día, él era senador y yo era diputado federal. Y me dice, oye, vamos a ver al subsecretario de Gobernación. Porque hay un tema de derechos humanos. Este, y ahí fuimos a ver, que ahora es ministro de la Suprema Corte, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando nuestra huella de hambre. Ajá, ajá. ¿No? Era el subsecretario de Gobernación. Y fuimos a verlo ahí a Bucarelli. Ajá. Y hablamos con él, tú y yo. Sí, 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 sí. Para la liberación de... De Alfredo. De Alfredo, sí. Y era el otro tema de mucha agresión ahí de derechos humanos y todo. Y cuando... Y no nos peló, mano. ¿Ah, caray? No. Bueno, digo, vamos, sí, sí. No los escuchó. Sí escuchó y punto. Pero no hubo respuesta, pues. Entonces, me acuerdo que cuando salimos de su despacho, y lo plomó platicar. No, hombre. Sí, porque, mira, eso, eso, eso es lo que significa la personalidad de para adelante de una gente. Y claro. Lo que legitima, ¿no? Me dice, oye, ¿cómo es? Ya, no, cabecilla, ¿cómo nos trata? Pues no, no resuelve nada. Oye, si nos declaramos en huelga de hambre. Pues órale. Nos declaramos en huelga de hambre. Ahí en la oficina. En la oficina del secretario de Gobernación. Nos declaramos en el interior, sí, del palacio de gobierno. Somos los únicos que nos echó una huelga de hambre dentro del atrevo. En el secretario, oye, en el patio, en la entrada del despacho del secretario. Sí. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Que andábamos buscando luego dónde bañarnos. Así. Que amenazamos con bañarnos en la fuente. Qué tiempo, ¿no? Y luego, bueno, ya luego viene el tema de tu candidatura. De la candidatura. Y solo, perdón, ¿solo fueron ustedes dos? ¿O se sumó alguien más? No, no, nosotros dos. Está bien. Bueno, ya después. Después se sumió Flavio Sosa, que era también diputado federal. Claro. Pero realmente quienes iniciamos la huelga... Y decidimos los dos ahí, fuimos. Sí. No llevábamos esa intención. No, no. Me dice, ¿cómo es? Ya nos declaramos en huelga de hambre. Y yo me lo quedé bien. Sobre el cabrón, vamos a darle. Y ahí le declaramos a la prensa. Entonces nos declaramos en huelga de hambre. Y logramos la libertad de hambre. Sí. Y eran, y fueron como seis días. ¿Y por quién nos levantó? Andrés. ¿Te acuerdas que fue hablar con nosotros? Cuando nos dijo, es que hay circunstancias globales, etcétera. Pero se resolvió el tema y levantamos la huelga. Pero sí nos echamos seis días allá. Sí, sí, sí. Pues se considera que andábamos buscando dónde bañarnos. En la fuente de la... En la fuente de las que están en el mismo carácter. Porque no nos permitían entrar a los baños. Ah, qué poco. Dormíamos en las, este... Todavía el otro día, ahora que fui a ver a un amigo ahí, ahí todavía están las manquitas de fierro. Eran unas doraditas, ¿te acuerdas? Ahí nos pusieron, nos llevaron unas gentes, unas cobijas que nos pasaron por las rejas. Por las rejas. Y ahí dormíamos, ¿no? Uno se quedaba, otro iba a recoger los alimentos o las cosas. El agua y el... Sí, el agua. El agua, la miel, el limón. Por ahí tengo fotos de esa época. Te voy a poner unas. Qué importante es la audacia y hasta la temeridad en la toma de decisiones. Sí, porque los habían... A ver, no iban a desalojar al líder del Senado del PRD, cabrón. No sé, por supuesto. Nunca se imaginaban que el líder del Senado del PRD le fuera a ser una... Se atrevieran, ¿no? Se atrevieran. Y bueno, modestamente, pues yo era diputado federal también. Tenían fuero los dos. Los dos teníamos fuero. Entonces, este... Y ya era un escándalo nacional. Claro. Y cuando se suma Flavio, también Flavio, él había sustituido a González Guardado, que era su suplente, muere González Guardado en un accidente, y también era diputado federal. Entonces, a ver, aleguen el Lampayer, ¿no? Desalojennos. No, no. Tomaron decisiones importantes que marcaron el rumbo de muchas luchas, ¿no? Después pidieron otras huelgas de hambre, ¿no? Por decirte, por ejemplo, en los cierres de carretera, que ahorita ya son... Ya no son... Ya se malonearon, ¿no? Ya cualquiera, ¿no? Y por cualquier cosa. Y muchas sin razón. Y muchas sin razón. Pero cuando se inicia esto, eran los momentos de una represión, cuando estaban los presos en la cárcel, cuando habían heridos, cuando habían fraude electorales, o sea, por cuestiones realmente de fuerza, ¿no? Estamos hablando del 95, más o menos. No, yo creo que es de antes, ¿eh? No, bueno, lo de la huelga de hambre. Ah, lo de la huelga de hambre, sí. Sí, sí, 95, 95. 25 años, cabrón. Más. 95, 96. 28 años, cabrón. 27 años. Qué casi mi edad. Y mira, aquí estamos. Y aquí seguiremos. No te mata o reportarece, cabrón. Y aquí seguiremos. Oye, y yo quisiera comentar eso para ir avanzando. En el 98 tú eres candidato a gobernador y la verdad es que indiscutible que ganamos. No, y además indiscutible candidato de la izquierda, porque no tuviste ninguna oposición para tú ser el candidato de la izquierda. Eso es una cosa. Pero cuando veía que ya se podía ganar. Sí, entonces, sí. Héctor, otra. Mi papel es el de abogado del diablo. Entonces, siempre trato de ser puntilloso. Entre otras leyendas urbanas, también pasaste a la historia por tu apertura para permitir que llegara a Juchitán Carlos Salinas de Gortari. Pero también se dice que eso generó problemas y recompensas. Cuéntanos cómo tuvo eso. Este, primer lugar, cuando yo soy presidente, digo soy presidente municipal, estoy dentro de una estructura de gobierno, donde está el presidente de la república, el gobernador y el presidente municipal. No puedo ser una isla. No lo puedo ser porque soy parte de una estructura de gobierno. Entonces, yo tengo que hablar con el que esté de presidente, con el que esté de gobernador, independientemente del partido político. Pero esto lo llevé a una discusión dentro de la COSEI. No fue una decisión, como yo soy presidente, yo tomo la decisión. Fue una decisión, fue una decisión política de la COSEI. Colegiada. Colegiada. Y fíjate que pasó algo muy, 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 muy importante. Habían compañeros muy radicales. Como siempre. Muy radicales. Aquí no entra Salinas de Gortari, el espurio, el zonfador, todo lo que dijeron. No entra en Juchitán. Y entonces vi que había un sector fuerte que se oponía. Entonces yo dije, bueno, le dije, está bien, compañeros, estoy de acuerdo con ustedes. Si la mayoría, si al parecer la mayoría dice que no entre Salinas de Gortari, no va a entrar. Porque es un espurio, un zonfador, todo lo que... No hay discusión en eso. No hay discusión en eso. Bueno, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Solo no lo vamos a dejar entrar. Y ya. Y yo me cargo con todo el peso. Le digo, no, 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 no. Yo aquí propongo que formulemos un plan que se llama el plan de Juchitán, donde desconozcamos a Salinas de Gortari y busquemos su caída. Y todos los compañeros que reciben un salario del gobierno estatal y del gobierno federal, renuncian en este momento a esos ingresos. Porque es incoherente que estoy recibiendo la paga de Salinas o la paga del gobernador y yo como presidente municipal sufriendo las consecuencias. ¡Pum! ¡Jaque mate! ¡Pum! Les pegaste donde más duele. Algunos eran maestros, algunos tenían trabajos con el gobernador y dicen, no, 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 espérate, espérate, pero ¿por qué hasta esos extremos? No, no, pues es que vamos a los extremos. Sí, claro. A ver, vamos a discutirlo de nuevo. Ah, otra vez. Ya se ablandaron. Y ya, entonces, ok. Pero que no haya banderas políticas, es decir, que no haya la bandera de la Cosei, ni bandera del PRI, ni bandera de nadie. Va a ser el pueblo el que lo recibe y, pero primero necesitamos ver bajo qué condiciones viene. Claro. Y se formó una comisión que en Huatulco se reunió con una comisión del gobierno del estado y el gobierno federal para ver cuál era la propuesta de Salinas de apoyo. Es decir, no fue una... Claro, para ver qué es lo que traía, ¿no? Entonces, ahí fue donde se acordó drenaje, drenaje, agua potable, alumbrado, o sea, todo lo que... Las demandas sociales. La alimentación para el pueblo. Claro. Que les decía, miren, si yo me subo en el cerrito de Salinas y grito agua y repajo y hay agua, pues ¿para qué, no? Digo, luz y hay luz, pues ¿para qué? Entonces, y fue así como fue un acuerdo de la Cosei. El documento que yo leí esa vez que llegó Salinas fue un documento elaborado por todos, desde Enelio, Bolo, Enedino, Carlos, Oscar, toda la... Rufino, Mayoral, yo, entre otros, los que participaron para la redacción. Claro. Que, por cierto, nosotros dimos un escrito diferente al Estado Mayor y fue otro documento el que leí. Bueno, pues sí, claro. Porque no debe de ser, ¿no? Porque Lolo te hace esto, no tiene que decirlo esto, lo contrario a vía censura. Así es, ¿no? Entonces, la llegada de Salinas efectivamente llegó, llegó recursos para pavimentación, para drenaje, para agua potable. Desarrollo. Y ahí hubo también una cuestión, tantos miles de millones de pesos, no habían quitado los tres euros, para agua potable y drenaje. Y me llegan y me dicen, ¿sabes qué? Tienes otros cinco o diez mil millones de pesos de banobras para que puedas hacer toda la... El agua potable y el drenaje. Y ya está el concurso. Y ganó fulano. Pero si yo no quiero hacerlo con... La obra. La obra. Lo clásico, pues. Yo no, yo no quiero. El moche. No quiero crédito de banobras. Con el dinero que me están dando, yo puedo cumplir las ventas. Y además la población participa mucho ahí en Cuchitán. Sí, lo que creamos. Ahí sí se... Ahí creamos comités, comités de solidaridad, que se llamaban en ese entonces, comités de obra, y que ellos o daban la mano de obra, o daban el techo, lo que sea. O sea, el caso es que hubo una participación ciudadana en mi gobierno, que de los 15 mil millones, que eran 15 millones de pesos de ahora, hicimos casi el doble de drenaje, el doble de agua, el doble, con ese dinero, sin el crédito de banobras y con los comités de solidaridad. Entonces, ahí hicimos una gran labor ahí. Esa es la política. La política es un quito por cu. Es decir, lo diría, cito a Reyes de Heroles, en política nunca vas a... en política siempre vas a tener que elegir inconvenientes. Y todas las decisiones de carácter político, como esa, que fue una decisión de carácter político, los que están a favor y los que están en contra, ¿no? Y fíjate que hay una cuestión cuando dices, es que, miren, el ingeniero Canas tenía un secretario, Maldonado, creo, era de Morelia. Que casi, casi juntos ganamos la elección. Él fue... Mandujano. No, no, no fue Mandujano. No era Mandujano. Mandujano era el que tenía un problema en la piel, no. No fue Mandujano, fue... Pero Mandujano era el más cercano. Era el más cercano, pero no, no. Fue un secretario que él traía de Morelia, que fue presidente municipal de Morelia. Ganó casi al mismo tiempo que gané yo. ¿Que gané? Bueno, pues, Maldonado, creo que es el apellido. Como tres o cuatro meses después de que yo recibí Salinas, lo recibió en Morelia. Así como vergonzantemente, ¿no? Pero lo recibió. Entonces, o sea, no había razón para no recibir, ¿no? Claro. Entonces, y la relación, por ejemplo, que tuve con el gobierno estatal, fue bueno. O sea, yo siempre con mucho respeto, pero también, aparte, tuve un problema con el difunto Lino Zelaya, ¿no? Que ya ves que era medio broncudo. Soberbio, ¿no? Que era el cual que relevó a Poncho, ¿no? A Poncho de Reyes, sí. Y entonces, ahí, cuando tuvimos un... Oye, un desencuentro. Volviendo al 98, yo me acuerdo que la noche de la elección, Samuel Maldonado, Samuel Maldonado, fue presidente municipal de Morelia. Y recibió a Salinas cuatro meses después que... Bueno, es la historia. La historia detrás de la historia. Así es. Me acuerdo que la noche de la elección del 98, vino Andrés. Y estuvimos reunidos en el hotel este que está en García Vigil. Era Cantera Real. El hoy Cantera Real. ¿Francia? No, Cantera Real. ¿Francia Real, verdad? Sí. Bueno, no era Cantera Real. No era Cantera Real. ¿Caleza Real? No, porque se había cerrado, que se cerró durante mucho rato. ¿Caleza? Sí. ¿A la Caleza Real Real? Ahí nos reunimos. Vino Chucho Ortega. Estaba la plana mayor de... Y estaba, obviamente, contigo. Esa noche ahí estuvimos. La noche de la elección. Llevamos ganando la elección en las primeras horas. Cierto. Pero eso ya... Se dio una conferencia de prensa como hacia las 10 de la noche, no sé si te acuerdas. Ahí mismo en Cadeza. Y me acuerdo que ya los resultados, como tú lo planteas, estaban muy cerrados. Y finalmente se salió a impugnar la conferencia de prensa. Bueno, no sé si te acuerdas que a las 9 y media se cayó el sistema y volvió a abrir a las 10 de la noche. Tuvieron hora y media para poder hacer los arreglos. Para operar. Para operar. Y fíjate que hay una cuestión muy importante que quiero poner en claro. El gobierno empezó a manejar, ¿no? De que yo me había vendido. Sí, claro. Para crear un ambiente. Miren, imagínense nada más. El primero de diciembre hice un pequeño acto en la Alameda, ¿no? Cuando tomó posesión mural. No sé a qué vino Andrés, que yo tengo una foto donde estamos con Andrés en la Alameda. Precisamente no sé si fue. No, no fue esa vez. Fue cuando andábamos en la campaña. Fue cuando andábamos en la campaña. Y al otro día, la dirigencia del PRD deslindándose del acto que yo había hecho. Ah, caray, ya eran otros. Deslindándose. Excepto Saúl Vicente, que era parte del equipo. Pero todos. Carmona, Chendo. Sí, sí, sí. Todos, todos, todos deslindándose. No, no. A ver, yo sí me acuerdo porque yo estuve esa noche en esa reunión que estuvimos en el Caleza. Estuvo, que era presidente del partido. Andrés López Obrador, los dirigentes, otros dirigentes nacionales, estuvo Héctor. No, Héctor nunca dio su brazo a torcer. Es más, lo digo hoy, yo lo recuerdo. Héctor estaba por ir a la calle. Claro. Estabas por ir hacia adelante. Quien dijo que había que tener prudencia fue Andrés. Y eso fue lo que se dijo en la conferencia de prensa, si recuerdas. Y era el líder nacional. Era el líder nacional. Pero además, además, a distancia te das cuenta que tenía razón. No teníamos ninguna posibilidad, ni el derecho de pataleo. ¿No? Porque no había el tribunal en manos de ellos. No, no había tribunal. Bueno, la cámara. La cámara. La cámara. La cámara en manos de ellos. Sí, va a perder, pues. La cámara en manos de ellos. El instituto electoral en manos de ellos. Todas las instancias en manos de ellos. No había, lo mismo le pasó a, ¿cómo se llama? Macedonio. ¿Qué? Félix. Félix Salgado Macedonio le pasó. El mío fueron de 380 mil a 420 mil de Murat, ¿no? Que yo creo que nosotros sacamos 500 mil y Murat sacó 300 mil. Pero bueno. Con Macedonio fueron 15 mil votos de diferencia. Y nada. No había posibilidad de nada en ese momento. No, no podían retomar. Eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, yo creo que Andrés Manuel dijo. ¿Para qué? Vamos a ser prudentes. Realista, pues, ¿no? Vamos a ser prudentes. ¿Para qué? Pero, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esa noche que lo hizo? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Entonces. Y fueron. Fue una campaña excelente. ¿De tierra? Qué bárbaro. Te voy a decir. El mitin más tarde que hice durante esa campaña fue a las 3 de la mañana. ¡Ah! En Totolapilla, rumbo al Istmo. Alapa del Marqués. Sí, claro. Totolapilla a las 3 y media de la mañana. Los aparados de sonido. Ya llegó el ingeniero, ya. La gente presente. Las muchachas, porque son zapotecas. Las muchachas se fueron a acostar dormidas con sus trajes. Las fueron a levantar para que a las 3 y media saliéramos, fuéramos frente al palacio. Hiciéramos. Lo que pasa es que eso que está diciendo Héctor era clásico de aquellos tiempos de las campañas que nosotros hicimos. ¿No? Es lo que gusta es comentar. Tierra, tierra, tierra. Y ahí hay que reconocerle al ingeniero Cárdenas, sobre todo a él. También nos acompañó en la misteca Cárdenas. Sí, por eso me refiero a Porfirio. Porfirio. Ellos que caminaban atrás de tierra, ¿eh? Y le entraban a las desveladas. A la comida que fuera. Era a todo, a mítines a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Es increíble. Textilán, le recuerdo a las 11 y media de la noche, ahí haciendo un mítimo. Es, fue una campaña exitosa, exitosa en todos los sentidos. Acuérdate, ahora que estamos hablando de debate, cuando Lolita de la Vega nos llamó a debate a Murad y a Anil. No fue Murad, le sacó el debate. Yo me, déjame ya recordar en esos tiempos, cuando yo fui candidato, el delegado que estaba aquí coordinando el partido era Cuauhtémoc Sandoval, te acuerdas de Cuauhtémoc, gran amigo. Y entonces, yo también insistí en, además, peor todavía, porque fueron 6 años antes, que debatiéramos Vionoro y yo. Y el delegado del PRI era Murillo Karan. Y entonces le pedimos a Porfirio que le hablara, porque Murillo había sido senador con Porfirio, para que pudiéramos concebir un debate. Y nos reunimos con, en la casa del Quito, que era el presidente del PRI, Murillo Karan, llegó Diodoro, y ahí platicamos los cuatro. Y me dijo, sí, yo no entro. Y yo, cuando lo aprobamos, no hubo debate. Nunca hubo debate, eran otros tiempos. Hoy los debates son obligatorios. Pero también, este, era gente que no tenía ni idea de lo que iba a hacer como gobierno, hombre. O sea, llegaron ahí, como dicen, ¿no? Por hijos de papi. Héctor, me llevo la atención en lo que comentas en cuanto al deslinde de la propia gente del PRD en ese momento, ¿no? Cuando tu meeting en la Alameda. Ajá. Bueno, ¿desde entonces fueron cooptados? Mira, yo creo que fueron cooptados durante la campaña. Había una relación entre, muy cercana, entre Chendo Serrano, que era de Istepec, Comorá, que era de Istepec, Rufino, que era de Istepec, ¿no? Carmona. Carmona. Creo que fueron los tres ejes más, por Carmona, Chendo, Rufino, los que crearon ese enlace y jalaron a los otros del PRD. Pero hubo una traición tremenda. Quedaron mil casillas, mil casillas sin quedarse. Descubiertas. O tal, vendidas el PRI, ¿no? Sí. Vendidas el PRI para que pusieran los votos que quisieran. Con cien mil, con cien votos en cada que dieran cien mil votos. La diferencia fueron cuarenta mil votos. ¿Quién es lo que está platicando? Perdón que alguien haga mis referencias también de mi vida, ¿no? Porque en el 95, cuando competimos, competimos por la presidencia municipal, era Pablo Arnaud, David Palacios y tu servidor. La diferencia de votos entre Pablo y tu servidor, que quedé en tercero, fueron trescientos, cuatrocientos votos. Pero después, ya revisando, ahí sí ya se podían revisar actas, o se revisaron actas y se vivió. Uno de los grupos del partido le negoció los votos de las colonias donde tenía presencia, y eso le dio como trescientos votos al PRI. Si esos votos hubieran sido de este lado, hubieran sido presidente de un CIPA, ¿no? Así es el negocio, ¿no? Héctor, ¿qué viene? Vamos a los temas nacionales ahora, ¿no? Por situaciones de tiempo. Trayectoria grande la de Héctor. Sin duda, aquellos tiempos se recordarán. Heroicos, ¿no? Heroicos, ¿no? ¿Heroicos, no? Es un caso que le dicen la goceía heroica. Sí, claro. Que se defendía con todo. Eran otros tiempos. Hasta con la vida. Así es, así es. Pero ¿hoy qué viene? ¿Qué está haciendo Héctor Sánchez? Bueno, yo creo que hoy viene una etapa muy importante para el país. Entonces, necesitamos garantizar que los cambios que se están dando, primero que se conserven y que se fortalezcan, ¿no? Porque ningún cambio, ninguna transformación puede ser permanente. Estamos en constante transformación. Yo siento que Andrés quiere figurar para la historia y creo que con justa razón ha hecho un gran trabajo en el país. Es legítimo. O sea, su aspiración es legítima de pasar a la historia como uno de los grandes transformadores del país. Y bueno, pues, el nuevo presidente o presidenta va a tener un trabajo muy difícil. Primero, porque debe de mantener una unidad dentro de la nación. Ese es el mayor reto, ¿no? Una unidad dentro del partido. Porque es el mayor reto. Creo que es el más complicado. Es el más complicado, ¿no? Y tercero, pues, mantener una línea progresiva de los derechos que se van ganando, que se van ganando. Son tres cuestiones fundamentales para el que viene. Mira, analizamos y analizamos quién podría en un momento dado seguir una ruta correcta, un gobierno de izquierda, inteligente, incluyente y todo, y sobre todo inteligente por la formación que tiene cada uno de ellos. Yo siento que es Claudia Sheinbaum. Si analizamos las figuras así, de manera somera, ninguno tiene un compromiso social como lo tiene Claudia Sheinbaum. Y te lo digo con conocimiento de causa. Claudia Sheinbaum viene de la Facultad de Ciencias de la UNAM. La Facultad de Ciencias, no solo la Facultad de Ciencias, la Facultad de Economía, que eran también otros. O sea, son los santos, comillas. Ajá, ajá. Un líder histórico. Y ella misma, ella misma formaba parte de un movimiento que se llamó CESOC, Comité Estudiantil de Solidaridad Obrera Campesina. Entonces, en los momentos más difíciles de la COSEI, Claudia, a través de la CESOC, pues así como le daban solidaridad a otros movimientos, le dio mucha solidaridad y apoyo a la COSEI. O sea, la conocimos como compañera solidaria, no como una compañera alejada, como compañera solidaria. Por eso, recuerdas, hace como cinco o seis meses fuimos en pleno la COSEI a platicar con ella y a refrendarle nuestro apoyo y solidaridad para esta aspiración. En correspondencia. En correspondencia, pero además porque nos convence. Claro. Nos convence de que es la única que tiene una trayectoria de compromiso social, de izquierda, inteligente, preparada, pero sobre todo con un gobierno exitoso en el Distrito Federal. Un gobierno que ha demostrado que se puede trabajar bien, que se puede combatir la corrupción. Y se puede hacer un gobierno que tiene además en la Ciudad de México programas de punta, de punta, de decir, de atención a... Alguien me platicaba hace unos días que, por ejemplo, el tema del internet, de los... Ahora hay de la conectividad en las zonas urbanas de... Gratuitos. Sí, que cuando se inició el gobierno, claro, ya había 93 conexiones, ahora hay 20 y tantas mil. Por ejemplo, lo que piensa con la central de abastos. Sí. Ponerle una granja fotovoltaica para que se alimente con electricidad limpia. Está muy de avanzada. Muy de avanzada, muy de avanzada. Es cierto. Lo de los trolebuces del segundo piso, caray. No, no. Es una obra... Una obra monumental. Especial. Lo del metro, lo de la línea 12 que se está haciendo, la línea 12 y todo. No, no. Yo creo que está a la altura de las circunstancias. Y con esta capacidad de gobierno que tiene, esta capacidad de administración, pero sobre todo capacidad política también para conciliar y llegar a acuerdos, eso le da una gran ventaja. Además, sería histórico que quien sucediera al presidente actual con una mujer, ¿no? Pero además... Por la primera vez una mujer en el país. Pero yo creo que esa es parte, precisamente, de pasar a la historia de Andrés. ¿Por eso? Porque Andrés pasa a la historia como el primer presidente que deja como sucesor a una mujer. Yo creo que esa... Si tú dices, bueno, ¿y quién puso a López Mateos? Tú ya lo piensas un poco para ver quién fue, ¿no? Pero dices, ¿quién fue el que deja a una mujer o a Claudia? Andrés Manuel López Obrador. Porque da un cambio, una transformación tremenda a la política, a la política nacional. Tú ya eres su representante aquí en Oaxaca. Aquí hemos creado ya un comité de apoyo. Que tú presides. Que yo presido. Oye, fue un acto que platicamos, cuando lo platicamos, allá en el llano. En el llano. Que provocaron, fue una provocación, ¿no? De la basura. Mira, pueden haber varias... Versiones. Versiones, ¿no? Una, que los señores estaban tan desesperados que querían que se supiera de su problema e hicieron... Aprovecharon el momento. Aprovecharon el momento. Pero en política no hay casualidades, ¿no? Otro, que no quisieran a Claudia. ¿Pero quién no quiere a Claudia? En un estado obradorista 100% y sabiendo que obrador es muy afín a Claudia. ¿Pero quién iba a ir en contra de Claudia? El PRI con el gobernador, no, hombre. El gobernador no le... No solamente... No quisiera que pasara. No quisiera que pasara algo parecido ahí. Porque quiere quedar bien hasta allá con el presidente. Claro. Entonces, es una cosa muy rara porque hubo mucha hazaña. Sí, sí. Pues se vio en los... Porque mira, llegaran a tirar la basura. Dicen los cuatres mala leche. O también dicen mano negra, ¿no? Entonces, creo que está en el aire, ¿no? Ojalá algún día, ¿no? Hay alguna declaración de alguien. Porque fíjate, el sindicato 3 de marzo viene de una lucha de izquierda. Claro, de la COSEU. Bueno, pues ahí participó Yoyo en su fundación, entre otros. Más que todo fue en la época de Rafael Gasgar. Sí, Gasgar. Gasgar era el representante legal ante la Junta de Conciliación. Gasgar fue quien me sucedió a mí en la presidencia de la Asociación de Sudamérica. Pero independientemente de los siguientes presidentes de la FEU. Fue como Gerardo Estrada, Mayoral, etcétera. Gasgar siempre... Y él fue el promotor de la creación del sindicato. Entonces, un sindicato de izquierda. Un sindicato de izquierda. Entonces, tú no te imaginas, lógicamente, que dentro de un sindicato... Hay tendencias. Hay tendencias y hay también gentes que... Oye, ¿y cuándo viene Claudia a Oaxaca? Mira, primeramente tenemos que consolidar nuestro comité. Tenemos que consolidar los comités distritales con los comités municipales. Y luego preparar una reunión de mujeres, una reunión con indígenas, una reunión con jóvenes... Un medio de comunicación, ¿no? Claro, por supuesto. Digo, perdón. Si se puede, pues, ¿no? No, no, no. Yo creo que... Ahora, por ejemplo, Claudia está haciendo algo muy importante en el norte. En el norte, poca gente o no toda la gente que hicieramos la conoce. Entonces, Claudia está haciendo una labor más en el norte del país. Donde la gente debe de... Pero han tenido recepciones excepcionales, ¿eh? No, no, por eso. Por eso es lo importante. El sur sureste... Sur, pero... De alguna manera ya es morenista. Ya es morenista, ¿no? También hay que ir con quien salga de morenista. Ahora sí, los de casa podemos esperar. Claro. Pero tenemos que estar trabajando. Claro. No estar floteando. Entonces, así como hoy soy, porque también otras tendencias políticas... Yo también quiero... Ah, bueno, pues, conforma. Participa, ¿no? Haz tu comité, vámonos, adelante. No necesariamente tienen ellos que rendirme cuenta. Claro. O mandarme la información. Sumarse. Si no... No. Si no, ellos pueden constituir otro comité. No es una estructura tipo PRI, pues, no. No, no, no. No corporativa. No corporativa ni monolítica. No pueden haber otras tendencias. No, es que yo no coincido con el compañero. Yo creo que yo debo hacer... O sea, adelante. O sea, no estamos para pelear. Estamos para sumar esfuerzos. Para sumar trabajo. Entonces, hoy soy parte del que encabeza el primer comité de apoyo a la compañera Claudia aquí en Oaxaca. Hoy, precisamente, tuvimos una reunión con los representantes de los distritales. Y en esta semana y en 15 días vamos a estar constituyendo los comités distritales. Después vamos con los comités municipales. Sí, para dar estructura. Para dar estructura, tener estructura. Cuando tengamos estructura, entonces sí podemos decir, ahora sí, vamos a movilizar para hacer una recepción a Claudia, que yo creo que va a ser los primeros, las primeras semanas del próximo año. Claro, doctor. Perdón. No, no, no. Trascendió paralelamente a tu nombramiento de este comité la posibilidad de la recomendación del presidente al gobernador electo para que ocuparas la Secretaría General de Gobierno. Bueno, y con ese antecedente yo me atreví a escribir en mi columna detrás de la noticia que el tirar basura fue un sabotaje, una grilla con mano negra. Un desprestigio. Exactamente. Y bueno, pues que pareció fortalecerse con el hecho de tu no intrusión en el gabinete legal. Bueno, mira, yo creo que el gobernador electo, que próximamente tomará posición, tiene su círculo muy cercano, muy cerrado, para integrar, que ya los dio a conocer. Yo espero que adopte una actitud mucho más incluyente. Oaxaca lo necesita, ¿no? Incluyente no quiere decir que se traiga cualquiera, ¿no? Sino gente comprometida con el cambio. No improvisados. No improvisados, ¿no? No improvisados, sino gente comprometida con el cambio. Por supuesto, si me dicen, oye, y si te llamara para ocupar un cargo como este, por supuesto, creo que tengo las tablas suficientes. Conozco todo el Estado, conozco los... Te conocen. Me conocen, ¿no? Tenemos autoridad moral y política para poder sentarme con los grupos, con las organizaciones, con los partidos políticos, porque ahí se necesita efectivamente un político, porque es el primer encuentro. Es el pararrayos. Es el pararrayos, es todo, ¿no? Si me permites hacer una acotación, en Oaxaca ya hubo una alternancia. Esta es la tercera. La segunda. Por el PRI, que también fue alternancia. Después del desgobierno. Pero me refiero, ya es la segunda alternancia. De izquierda. Yo partí de la izquierda. Pero creo que la alternancia anterior no tuvo el éxito. Dejó mucho que decir. Bueno, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí creo que es una gran responsabilidad histórica. Y es el contexto de lo que tú estás planteando es correcto. Yo creo que también lo que se tiene que reconocer, o por lo menos que está, que debe ser algo como un referente solamente, tal vez. Pero el logro y la llegada del hoy gobernador, pues ahí creo que hubimos muchos que aportan. Es la suma de muchas luchas. Por supuesto. Y yo creo que tu lucha, mi lucha, como luchas electorales importantes en este estado. Aportaron, ¿no? Exacto, ¿no? La propia crítica, hombre. Resultó que nuestro gobernador es el recipendiario de todas las luchas que se dieron con anterioridad. Eviamente. Bueno, ahí están las fotografías donde él mismo aparece en esas luchas, ¿no? Digo. Está bien. Tiene toda la razón. Y hay que desearle lo mejor. Por supuesto, porque si le va bien, le va bien a todos. Y le va bien a todos los oaxaqueños y oaxaqueñas. Yo realmente puedo decir, oye, ¿y usted? Creo que todos los oaxaqueños y oaxaqueñas, bien nacidos, comprometidos con nuestro estado, desde nuestras trincheras, ustedes a través, a lo mejor, desde los medios, buscarán cómo levantar esta situación. Y denunciar lo que no funciona. Claro, para que cambie, para que se mejore. Yo desde la Comisión Federal de Electricidad apoyaré para que este gobierno también pueda... Termine de electrificar a Oaxaqueñas. Termine de electrificar. Ahorita estamos en el último lugar, ahora ya bajamos, estamos en el 29. Bueno, ya avanzamos. Ya, vamos avanzando. Pero yo creo que es un compromiso de todos. No podemos ir nosotros en una situación ni de confrontación, ni de negar, no, sino en una actitud abierta totalmente. A dar todo nuestro apoyo, propositivo, propositivo, porque todos ustedes, desde los medios, que conocen, no solamente la cuestión media, conocen la realidad, la realidad, los actores y todo, tienen mucho también que aportar. Nosotros, desde nuestra trinchera, hay mucho, todos tenemos que aportar. Y eso debe de reconocerlo nuestro próximo gobernador, de que necesita de la participación de todos los oaxaqueños. Y que el oaxaqueño es desinteresadamente, incondicionalmente, y cuando digo incondicional, no lo digo de incondicionalidad y de sumisión. Sino incondicional, de que no voy porque necesito una lana, no voy porque necesito una chamba, no voy porque... Sino porque queremos aportar a que las cosas cambian, ¿no? A eso me refiero de incondicional, no de sumisión. Que además hay un detalle... Perdón. No, no. Hay un detalle que creo que es muy importante. Hay que interpretar la política o los mensajes subliminales que se dan en un resultado político o electoral. Y bueno, el abstencionismo de la pasada elección... Muy alto. Digo, histórica más del muy alto por ciento. Sí, claro. Votó el 38 por ciento solamente. Ah, entonces... Así es. Ese es un... Perdón que lo diga. Debe ser un... Ese es un mensaje. Es un referente obligado. Es un mensaje. Cuando tú participaste, votó mucha más gente. Mira, imagina. Cuando yo participé igual. Perdón. Casi llegan al 60 por ciento. De participación. Ahora es al revés. Hace 25 años me reconocen casi 400 mil votos. Efe. Hace 25... Y eso que me rasuraron con 100 mil o 200 mil votos. A ver, hace 30 años a mí me reconocieron 120 mil porque eran más... Más las rasuradas. Pero después, corto, se vio un personaje que ya tuvo que ver con el tema. Me dijo que fueron 200, ¿no? Sí. Para la época, la proporción, ¿no? Las rasuradas. Héctor, a mí me llama la atención, y te lo pregunto por la oportunidad que tienes de colaborar en el gabinete ampliado del presidente. La incongruencia del propio presidente en cuanto a inclusión y exclusión. Inclusión en darte la oportunidad, como luchador histórico de la izquierda en Oaxaca, de incorporarte al gabinete ampliado. Al igual que a Polo de Jibes como cónsul embajador en Venezuela, que no es un asunto menor. Pero luego privilegiar la polarización, ¿no? Esto no me queda claro, la actitud del presidente, ¿no? Es decir, inclusión y polarización. Yo creo que el presidente, y lo he dicho en muchas ocasiones, es de blanco o negro. O sea, para el presidente no hay términos intermedios. El presidente o estás o no estás. Entonces, es una manera de pensar y de hacer. No, no, claro. O sea, y en ese sentido se respeta. A lo mejor, ¿no? A lo mejor podría haber otra forma de relacionarse con los grupos políticos o con los diputados senadores. Pero el presidente es así. Y le ha funcionado hasta este momento, ¿no? Le ha funcionado. Ustedes han visto que en su gabinete, si no estás de acuerdo, bueno, pues entonces te marginas. Papay, tu automarginas. Entonces, yo siento que es su manera de pensar. El estilo de gobernar. Su estilo de gobernar. Ahí es donde siento que Claudia, como una gente muy, muy académica, muy preparada, con un entorno. Hasta familiar, ¿no? No, pero Claudia con un entorno científico. Un entorno de otras personalidades. De personalidades científicas. De personalidades que puedan confluir ahí con Claudia. Supongo que puede crear incluso hasta un gabinete. Puta, de primera, ¿eh? De gente con una capacidad intelectual, con una capacidad y con una experiencia. Yo, yo, yo por eso siento que Claudia podría ser el golpe que consolidara la cuarta transformación. No solo por ser ex-nuera. No, no, porque no sé si fue nuera o no. Es lo que se menciona. No, yo creo que esos son mitos. Son chismes. No, no creo que no, ¿eh? No, son mitos. Claro, ¿quién fue su esposo? Claudia. Mira, Claudia con su esposo, ¿no? Que nos llevamos muy bien. Lástima por la relación que tuvo con el amigo este señor de las ligas. Bejarán, ¿no? Bejarán, ¿no? Coronel Bejarán. Carlos Dimas, ¿no? No, pero Carlos es un tipazo. No, no, no hay duda. Carlos es mi amigo, mi hermano. Al final de cuentas, son circunstancias. Perdón, Alfredo. No, no, no. Es un tipazo. Pero Carlos es un tipazo de primera, como lo es. Y por hacerle el favor al señor de las ligas. A veces. Es reivindicable, es mucho más reivindicable que el señor de las ligas. Bueno, sí, sin duda, sin duda, sin duda, ¿no? Bueno, y además el señor de las ligas está perdiendo posiciones en Oaxaca. Ayer desconocieron a su caballo en Oaxaca, a Bejamín Robles Montoya en el PT. Sí, y precisamente ismeños, los López Nelio. Le dieron, le dieron la... Caballazo, caballazo a comer. Exacto, caballazo, caray. Sí, porque, digo... En algún órgano formal. Sí. Fue una reunión con la dirigencia nacional. La dirigencia nacional, fueron la dirigencia estatal, todo. Y simplemente, muy sutilmente... El desconocimiento abierto. Le hicieron el desconocimiento. Y la advertencia de que se van del partido, si no prospera. Sí, bueno, y obviamente, ¿no? Dentro del comunicado oficial, lo manejan de que le reconocieron que sigue siendo un consejero nacional del PT. ¿Vino Beto Araña? No, fueron. No, fueron. Sí, lo mandaron a llamar a la Ciudad de México. Sí, pero estuvo como parte del reacomodo de las fuerzas políticas, ¿no? Que también no es nada nuevo. No puede suceder. Sí, pues sí. Las elecciones están al orden del día. Mira. Desde siempre. Yo diría algo también respecto a eso que estabas tú comentando del estilo del presidente y de lo que Héctor está respondiendo. A ver, todos los presidentes han tenido... No, por supuesto, desde la frivolidad. Yo diría que en el caso del presidente López Obrador, él tiene y asume posiciones, como lo dice Héctor, blanco y negro, porque esa es su forma de ver la política. Sí, sí, claro. Hubo otros presidentes que la veían de otra manera. En grises. En blanco y negro, en grises, ¿sí? Claro. Pero que eran peores. Ah, no, no. No, no. Es decir, porque en términos reales, por ejemplo, del presidente López Obrador no se ha conocido que reprima, o que mande matar a alguien, o que haya unas aguas blancas, o que haya una brigada blanca, o que haya, no sé. Se cuida mucho el presidente en la cuestión de la represión a la sociedad. Se cuida mucho. Él es así, y lo conocimos siempre, ¿no? Una gente con unas ideas firmes. Cuando Andrés piensa en algo y lo manifiesta es porque eso es, o sea, Andrés es de ideas firmes, duras, ¿no? Y para hacerlo cambiar, por ejemplo, yo no sé qué le hizo cambiar en la relación con el ejército. Tenía una posición diferente. Contraria, totalmente. Pero además... También es pragmático. Es lo que te digo. También es pragmático. Tiene toda... Si no buscara una relación con el ejército tan cercana, estaríamos a lo mejor oliéndonos a un... Golpe de estado, claro. Es lo que no se entiende. Es lo que no entienden los demás. Sí. De que si Andrés no manejara una posición, estaríamos casi, casi, o ya nos hubiera tocado un golpe de estado. Pero hay otra cuestión muy importante que yo, a lo mejor, entra también en esa discusión. ¿Qué es el ejército? Cuando hablas de la teoría del estado, ¿no? Pueblo uniformado. No. El ejército fue, creo, para dos cosas. Para reprimir. Para, no, para defender tu territorio y para invadir otros territorios. Esa fue la esencia del ejército dentro de la formación de los estados, ¿no? Defender tu territorio y anexar otros territorios. Esa es la función. Sí, sí, sí. Hoy, o sea, así como la soberanía hace 20 años... Tenía un concepto diferente. Tenía un concepto diferente. Hoy el concepto de soberanía ya no es el mismo que tenías hace 20 años. Es global. La definición de ejército en este momento no puede ser lo mismo. México puede invadir Estados Unidos. Por supuesto que no. ¡Vamos por Texas! O puede invadir... Pero a la viquera. O puede invadir a Guatemala. A lo mejor sí, pero salte a Estados Unidos y nos saca. Sí, son las facultades. Entonces, el concepto de soberanía y el concepto de ejército creo que tienen que acoplarse a los tiempos. Tú no puedes tener 350 mil soldados esperando a qué horas te van a invadir o a qué horas vas a invadir. Yo creo que debe de existir un ejército de élite para la cuestión del federalismo. Que hubiera en un momento dado que un Estado quisiera rebelarse y todo. Entonces, entra un ejército de élite de 50 mil hombres, 60 mil. Pero el resto tiene que integrarse a las labores de la sociedad. O sea, lo de los desastres naturales. Lo de... Lo hacía, pero también asumir ciertas responsabilidades. A lo mejor no todas las que se les ha dado, pero el ejército tiene que ser mucho más civil. ¿No? Una parte del ejército tiene que ser mucho más civil. Bueno, las democracias consolidadas es dirigida por un civil. Por un civil. Pero además hay incluso Estados que no tienen ejército. Costa Rica. Yo creo que hay un cierto prejuicio en el país y en la cultura política sobre el tema del ejército. Un prejuicio. Y por otra parte, a mí me parece que finalmente lo que está haciendo el presidente es adaptarse a una realidad. Que es lógica en el país. Yo esperaría que el ejército realmente asumiera funciones para combatir al crimen organizado. Por decir algo. Y además, tampoco creo que tenemos por qué ponernos en una posición radical. Porque así como en el ámbito civil hay buenos y malos, hay corruptos y no hay corruptos. Pues también. Pues son humanos. Y a mí me parece, perdón, el mismo eso. Por ejemplo, la actitud de Alejandro. Nuestro amigo Alejandro Encinas. Me parece que ha sido correcta. Y el hecho incluso de que ha involucrado a actores del ejército. Bueno, pues es que el ejército no es un ente celestial. Monolítico. Ni monolítico. Entonces, yo no vería ahí un gran riesgo en el tema de las decisiones que ha tomado el presidente. Además, yo hasta lo celebraría en el sentido de que en política también vale la pena cambiar de manera de ver las cosas. De ver las cosas. La realidad te obliga. La necia realidad a veces te rompe la madre, cabrón. Perdón. No, pero además lo que tú dices es cierto. Mira, si tenemos 350 mil efectivos y tienes una de élite de 50, 60 mil para situaciones realmente de seguridad nacional. El resto, o sea, con una preparación más de derechos humanos, más de ley, más de cómo actuar, o sea, estaríamos transformar una buena parte del ejército para que pudiera asumir estas funciones de seguridad pública, ¿no? De apoyo a las instituciones policíacas, civiles, pero debe haber un cambio en la concepción. Si no hay un cambio, ¿qué le voy a decir? No, es que el ejército es para defender la soberanía del país. A ver, a ver, si la soberanía... ¿Quién nos está invadiendo? No, además ya cambió la soberanía. La soberanía, el concepto de soberanía ya es otra en este momento, ¿no? Entonces, yo siento que ahí el presidente tiene razón, pero necesitamos entrarle de fondo a dar una transformación. A regular, ¿no? A votar. A regular y que el ejército, la parte que nos va a apoyar en la seguridad, pues que tenga otro tipo de formación, de preparación, de capacitación. Porque efectivamente el ejército está entrenando para matar. Claro. Es indiscutible. Héctor, para, en mi caso, como la cereza del pastel, ¿no? Esta charla ha sido extraordinaria, altamente positiva, sobre todo por esos detalles finos que has comentado. Que viviste, que fuiste actor, que fuiste protagonista. Una pregunta provocadora. ¿En algún momento has perdido el piso en el poder, cuando has tenido oportunidad de participar en el poder? Porque el poder se dice sabiamente que enloquece, ¿no? Que ensobervece. Esa pregunta por un lado. Y por el otro lado, ¿te has enriquecido desde el poder? Mira, son dos cosas, creo que es muy importante dejarlas con mucha claridad, ¿no? Creo que he sido consecuente con mi pensar y mi actuar. Desde 1974 que me involucro. Y yo creo que una de las cuestiones, dije, 68, 71. Que fueron como el catalizador, ¿no? Pero obviamente mi historia familiar contó y cuenta muchísimo, ¿no? Es definitiva. Mis padres campesinos, mi madre zapoteca que casi no hablaba, creo que nunca llegó a hablar el español. Las carencias que tuvimos en ese entonces, pues fueron forjando y templando el espíritu, ¿no? De cómo hacer las cosas, de hacerlas bien. Porque incluso había una cosa que yo sentía que cuando yo aportaba algo a la casa, sentí que me querían más. Pues yo empecé a trabajar en el campo con mi padre desde los seis años, con un machetito ahí, a cortar la joccolí, a recoger la mazurca que se quedó tirada. A participar. A participar y a aportar a la familia. A vender chicles, a vender flores, a vender queso, a vender lo que se pudiera. Y a los 15 años yo trabajaba yo como en una constructora. Primero como lonchero que decían que iba por la noche de los trabajadores, luego como ayudante de bodeguero, luego como bodeguero, luego como pasador de lista y luego como pagador. O sea, todo esto que hemos pasado, pero cuando salgo de Juchitán a los 18 años para estudiar, yo tuve que dejar ese trabajo que aportaba un dinero a la familia. Entonces yo creo que también esa parte, esa formación, ahorita a mí me molesta mucho cuando hablan de los derechos de los niños y las niñas, pero no hablan de las obligaciones de los niños y las niñas. Entonces creas una generación que cree que solo tiene derechos y que no tiene obligaciones. Así es. Nosotros de niños, yo creo que todos, pues hacíamos algo en la casa. Y no nos traumamos. Y no nos traumamos. Por el contrario. Y no nos traumamos, no. Y medio nos portábamos mal, iba el chanclazo. Ah, claro. Si es que nos iban con gran puntería. Sin chazo. O nos iban sin chazo. Sin chazo. Entonces, y nos creamos y nos hicimos hombres de provecho, de bien para el país. Productivo. Ahora, ¿cómo está la sociedad? Disgregada, dispersa. Sí. Porque supuestamente la moda de los derechos de los niños. Malentendidos. Uy, caray, que porque un niño está ayudando a su padre a hacer ladrillo, es explotación infantil. Claro. Estás formando generaciones, caray. Así es. Entonces, me parece que el tiempo que vivimos, nuestra época, fue una época en la que nuestros padres nos ayudaron a construirnos. El respeto que teníamos a los padres era fundamental. Una mirada bastaba para saber que el padre no estaba. Y a los demás. Claro. Y a todos. Entonces, por eso yo siento que eso también influyó mucho en la cuestión de estamentos. Para no perder el piso. Para no perder el piso. Entonces, lo que tú preguntabas. Sí, en lo que sí que en algún momento dado. Yo he sido muy congruente con todo. Incluso, en mi nivel ahorita como consejero, yo debe estar en mi oficina en la Ciudad de México. Mi función no es caminar en el Estado de Oaxaca. Mi función es estar en los consejos de administración, discutir, analizar y aprobar las propuestas que hay para nuevas plantas, nuevas líneas de transmisión. O sea, todo lo grande que tiene el piso. Lo técnico. No es venir a caminar a Oaxaca. Pero mi compromiso social me obliga. Como lo ha dicho el presidente, no se queden en sus oficinas. Vayan a ver qué pueden apoyar, a ver qué pueden hacer. Entonces, yo he sido congruente. Y una cosa que yo he tenido es que cuando yo he tenido cierto poder, cuando yo fui coordinador de los senadores, tenía un poder. Y dinero. Y recursos. Y recursos. Y lo primero que hice fue armar un equipo de asesores de todos los senadores, incluyendo míos. De gente de primer nivel. Estaban doctores, estaban maestros, estaban licenciados. O sea, porque lo primero que tienes que empezar es que tú no eres. Saberlo todo. Saberlo todo. Tú puedes saber de algo o puedes tener intuiciones. Pero cuando alguien te dice cómo deben ser las cosas, o sea, lo primero que debes de hacer es no sentirte ni prepotente, ni soberbio, ni saberlo todo. Porque eso lleva al carajo cualquier espacio donde tú estés soberbado. Segundo, el gobierno no es de amigos. El gobierno es para hacer amigos, no para pelearme, pero no de amigos, es decir, no de traerme mis amigos. No de cuates y cuotas. No de cuates y cuotas, sino el gobierno te sirve para hacer amigos. Y cuando digo para hacer amigos, es para no pelearte con nadie. Claro. Para buscar soluciones para todos. Entonces yo cuando he tenido un cargo de poder con presidente municipal, cuando de los senadores, el coordinador y todo. Jamás tuve una actitud, ¿no? Yo siempre salí porque la gente me conocía cuando senador y fui candidato. Porque yo salí a recorrer el Estado. Salí a apoyar. Entonces eso de ninguna manera me ha enloquecido, ¿no? Tan es así que mi casa en Juchital es mi casa desde hace más de 40 años. Porque algunos cuando empiezan a tener una posición, en México sobre todo, ¿no? Yo estaba en una casita en México, en la Santa María de la Rivera, porque me quedaba cerca el Senado y me quedaba cerca la Cámara de Diputados. No, se van al sur. No, atrás de una... Otros regales. Otros regales en Dubái. Entonces, porque creen que el cambio de estatus, el cambio de aires es un cambio de estatus. Y eres más importante si vives ahí en Lomas de Chapultepec, si vives en Polanco, si vives en Regal. Ya eres muy importante, ¿no? No, mi casa, la casa de ustedes está en Santa María de la Rivera, que hace muchos años le decían en Santa María de la Ratera, que por cierto ha tenido un cambio excepcional, ¿eh? Para bien, además. Para bien, ¿no? Para bien, sí. Increíble, Santa María de la Ratera. Sí, ciertamente. Entonces, y en Juchitán, es mi casa desde hace más de 40 años. Y ahí estamos, ahí estamos en esta lucha. Acabo de regresar a Quexaltepec, dije, imagínate, un camino increíble. Mañana voy a estar en Tanexe, me voy a reunir con una serie de pueblos de allá que tienen problemas de electrificación. Sigo caminando, no estoy sentado, esperando. En este momento me dicen, oye, ya es para que descansaras. No, 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 tengo el ánimo, tengo la fuerza, pero sobre todo tengo la convicción de que tengo que acompañar al presidente en este cambio que estamos haciendo para bien de México. Muy bien, don Juan Emilio. Caray, está, por eso Oaxaca en la mira, es, mira cómo te sigue llevando cosas tan interesantes y sobre todo con quienes lo han vivido. Y no es cuestión de decir, es que a mí me dijeron o lo supe, sino verdaderamente esta historia detrás de la historia con quienes han vivido la historia. Y nos podríamos ir más de esta hora y media que llevamos en transmisión. Nos podríamos ir dos horas o tres con Héctor, porque tiene tantas cuestiones que platicar que esperemos que próximamente también lo volvamos a tener y sigamos aquí con esta amena charla de quien ha vivido tantas cosas y que no ha dejado, a pesar de tener en sus manos el poder, porque lo ha tenido, y vaya que lo ha tenido, conozco a muchos, con mis años que trabajé en el Senado de la República, conocí a muchos de que menos del cargo que él ha tenido, no hombre, este... Enloquecieron. Y entraban al elevador y ya nada más querían ser solitos, ¿no? Porque no sea que se fueran a infectar con los que entraban, pero bueno. Entonces, es muy interesante. Así es que esto es Oaxaca en la mira. Y esperemos Héctor que, como lo decía mi hermano Raúl y Alfredo, pues ojalá que en un momento dado tengamos aquí en esta misma mesa a Claudia, ¿no? Para platicar con ellos, porque es interesante. Y cierro con esto porque es la clásica pregunta, Héctor. Para cerrar nada más. Mira, tu servidor que tiene la oportunidad de estar en presidencia de la República, conocerla de cerca, ver algunas cosas. En la Ciudad de México, Claudia, es muy querida, muy respetada. Pero en este caso, nada más. ¿Tú crees que México esté preparado, la ciudadanía mexicana esté preparada para tener una mujer presidenta? Hay algunos que opinan, que los he escuchado, ¿eh? Yo creo que hasta en una actitud misógina, que dicen que México no está preparado para que sea gobernado por una mujer. Bueno, pues lo dije hace rato, Claudia gobierna una de las ciudades más grandes del mundo. Una de las 20 ciudades. Las ciudades más grandes del mundo, que si las comparamos con algunos estados nacionales europeos, o incluso 5, 6, 7, 10 estados nacionales podían caber en el Distrito Federal. En el Distrito Federal. Entonces, creo yo que para gobernar lo que necesitamos es, primero, un compromiso social. Una formación desde la familia, ¿no? Hasta en la lucha de compromiso con el pueblo, ¿no? Y además con las tres cuestiones del presidente, ¿no? No robar, no traicionar. Y creo que, Claudia, y además está bien vista. Hasta por sectores, ¿no? Incluso medio neoliberales, ven en Claudia una gente preparada, una gente capaz. Y yo siento que esto, que algunas personas nos quieren vender la idea. Yo creo que hasta la oposición, fíjate, a lo mejor va a querer poner a una mujer contendiendo contra Claudia. Ya está ahí Beatriz Paredes, apuntada, que es una gran mujer también, y ha estado muy inteligente también. Entonces, no duden de que a lo mejor hasta la oposición ponga a una mujer como candidata. Como ha habido en algunas luchas para las gobernaturas, donde ha sido mujer contra mujer. Entonces, creo yo que México está preparado. Hay un sector, a lo mejor todavía muy primitivo, que piensa que solamente el hombre tiene la capacidad de gobierno. Las mujeres nos han demostrado que son más sensibles. ¡Oh, claro! Y mejores administradoras. Y menos corruptas. Así es, indiscutible. Porque finalmente a veces los hombres nosotros cerramos acuerdos en la cantina. Y las mujeres, pues obviamente que lo serán y lo harán dentro de sus oficinas, dentro de sus espacios de gobierno. Entonces, yo estoy convencido de que Claudia reúne todos los de izquierda, comprometido con el movimiento social, inteligente, con una gran preparación académica, ecologista. Entonces, tiene todas las características para ser una gran presidenta de México. Yo espero que el pueblo de México así lo vea, así lo sienta. Y sobre todo las mujeres, que son mayoría votantes. Por supuesto. Que se definan, que se vuelquen. Ojalá. Votando por la compañera Claudia. Y los hombres también. Ya es momento de que veamos de que las mujeres están compitiendo con nosotros. Sí, yo te lo decía. Antes no había competencia, pero ahora sí. Sí, competencia. Y otra cosa, no solamente estamos viviendo la historia. Algunos lo estamos escribiendo. Además. ¿Eh? Sí, claro. Y ustedes lo están documentando. Así es. Ustedes como medios están documentando. Porque esto va a quedar para la historia. Exacto. Entonces, por eso es tan importante que quede aquí una cuestión clara, como por ejemplo lo que les comentaba yo hace rato, de que alguna gente cuando fui candidato decía, no, es que se me dio Héctor. Exacto. Le dije, oigan, ¿saben que si yo fuera gobernador y mi idea fuera a robar, no creen que robaría más? ¿Siento gobernador que vendiendo? O sea, es totalmente fuera de toda realidad. Y lógico, ¿no? Y lógico. Y bueno, si no me vendí cuando no tenía ningún cargo y tuve que salir huyendo y tuve que estar en la cárcel, y cuando yo era senador de la República, coordinador de los diputados, con recursos para poder utilizar para este... ¿Beneficio personal? Para beneficio, pero que no lo hice. O sea, ¿ustedes creen? Le digo, cuando no tenía nada, no me vendí, ahora que ya soy senador y te digo, ahora me voy a vender. No, no. Esto yo creo que es muy importante porque todavía hay gente. La otra vez me encontré a un maestro, y dice, fíjate que se manejó mucho esto. Pero sí, efectivamente, fue una maniobra del gobierno, que incluso decía que tenía líneas de camiones, que tenía hoteles de Huatulco, que tenía... No, pues si el gobierno tiene el registro de la propiedad, pues que me muestre, que lo digan. Entonces, esto es muy importante, que la gente sepa, ¿no? Que aquí no hubo nada de qué avergonzarse, de qué hacer las cosas, ¿no? Yo cuando creo que las cosas están bien, yo estoy bien. Pues sí. Yo con Gavino, y lo saben, yo no apoyé a Gavino, porque dije, Ulises y Gavino es la misma porquería. Y fue así. Y no te equivocaste. Y yo me equivoqué. Entonces, bueno, entonces yo creo que lo importante aquí, de este momento que estamos charlando, es que estamos sacando, a lo mejor, cosas que no, la gente no conocía y no sabía, ¿no? Es la historia detrás de la historia. Es la historia, ¿no? Pero sí es importante, porque la gente tiene que conocernos como somos, no como dicen que fuimos o que nacimos, ¿no? Sino cómo somos y qué hacemos. De frente. De frente. Y hoy seguimos y vamos a seguir visitando todas las regiones del Estado. A lo mejor en seis años nos toca. Pues esperamos que, al igual que Raúl, nos veamos como candidatos a gobernadores nuevamente. Bueno, yo creo que primero va de presidente municipal, ¿eh? No, no. Me tiene que dejar el espacio. Hoy más creo que es importante frente al caos que vivimos a nivel municipal. Y somos gente de experiencia, de comprometida. Gente incluyente. Sí, sobre todo. Y es plural que así sea, ¿no? Incluyente, más que plural, porque cuando hablas de pluralidad, como que hablas de partidos políticos, ¿no? Bueno, como tienes que hablar, puedes agarrar de acuerdo, pero incluyente, la gente comprometida, la gente que realmente va a servirle a Oaxaca. Ahí debería de estar abierto este gobierno. Indiscutiblemente. Pues aquí está. Esta ha sido una charla verdaderamente interesante, amena, abrevadora de historia. Esa historia que está detrás de la historia, la cual muchos de nosotros como ciudadanos no conocemos. Que desafortunadamente a veces nos dejamos, y no a veces, sino prácticamente el 95% nos dejamos llevar por los decides, ¿no? De que es esto, es aquello, y el clásico desafortunado asunto en México, de que, pues es que está en la política. ¿Tú le crees que en realidad sea cierto? Desafortunadamente eso mismo viene, ¿no? Así es de que ahí está. Por eso está Oaxaca en la mira. Por eso tanto Raúl Castellanos, mi querido hermano y maestro con RegeneracionPluralidad.com.mx, mi hermano, maestro y amigo Alfredo Martínez de Aguilar con Mujeres, y su servidor en este editorial corporativo de medios de comunicación. Hicimos en un momento dado este proyecto, y varios dijeron que no íbamos a durar ni siquiera dos, ¿no? Pero aquí estamos, ya llevamos 15, y los que faltan. Así es de que aquí estamos con ustedes, con invitadasos de lujo como Héctor Sánchez, el día de hoy, este lunes, y por supuesto que el próximo lunes tendremos, si la vida nos lo permite, y el gran arquitecto del universo nos lo concede, otra charla más, con otro invitadaso, o otra invitadasa, ¿no? Así es, así es de que. Gracias Héctor. Gracias, Héctor. Excelente café de pluma hidalgo, creo, ¿verdad? Excelente, sí. Bueno. Oaxaqueño. 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 Hay que promover lo nuestro, por supuesto. Gracias. Amado Raúl, muchísimas gracias. Es un gusto estar acá y con mi amigo. Hay tantas cosas todavía que hablar en otra ocasión. Ya lo tendremos. Y habrá oportunidad. Ahí está. Con gran afectación. Los 50 años de lucha no son de un día. Ah, no. No, no, no. Pero varios días no se van a platicar. Y vienen cosas muy importantes. Ojalá algún día podamos escribir algo de esta historia. A ver. Bueno, ya. Fuera del aire lo propósito. Claro, no, no. Es indispensable que tanto Raúl como tú documenten esas vivencias, porque efectivamente deben formar parte de los anales de la historia. Más cuando cuentan en sus archivos personales con documentos que avalan su actuación, sus palabras, previo acuerdo, me apunto para que pudiéramos realizar un proyecto de esta naturaleza. Sí, fíjate que lo que me pasa es que no tengo, yo puedo pararme y en una reunión hablar, o puedo en un mitin hablar, pero escribirme. No, no hagas tú. No, no. Esa sería la labor nuestra, ¿no? Aunque ahora con estos teléfonos inteligentes ya te puedes estar hablando y el teléfono hasta te lo va escribiendo. Te lo está escribiendo. Y bien, con las reglas gramáticas. Pero bueno, pues ahí queda la propuesta. Pues nos ponemos de acuerdo, Raúl, para verlo aquí, Cornelio. Con gusto. He tenido siempre esa, porque fíjate, los años ya son muchos, y queremos dejar constancia. Eso es importante. Y la constancia escrita, esa no se borra. No, está bien. El hablar, el todo esto, pues sí, ayuda. Porque mucha gente ya no sabe ni cómo creció la COSEI, ni cómo nació la COSEI, ni la COSEO, ni tu candidatura. A lo mejor los jóvenes de ahora ya no saben si tú fuiste candidato, en qué condiciones se dio, contra quién luchaste, cómo estuvo. Nada. Es igual que la COSEI ya los jóvenes ya. La COSEI, corrupta. Descalificando. Descalificando totalmente, ¿no? Es interesante. Es interesante y yo creo que hay que hacerlo esto, ¿no? Y hay que hacerlo. Y esta es la propuesta de mi hermano Alfredo. Y con esto de la tecnología, como su servidor siempre lo comenta, gracias a la tecnología nos escuchan en todo el mundo, nos ven en todo el mundo. Y ahora, pues bueno, ahí está nuestra página especial de Oaxaca en la Mira, en esta red social de Facebook. Usted nada más escribe ahí, Oaxaca en la Mira TV 22, y ahí estamos en Facebook. Y por supuesto que nos están viendo en nuestro canal de televisión digital de SMC Noticias México. Y estamos ya en este, estamos haciendo unos movimientos en editorial, en coordinación con Regeneración Pluralidad y con Mujeres, para que, yo creo que no más de una semana, ya van a estar viendo las transcripciones de todos los programas, precisamente por lo, como dice Héctor. O sea, lo escrito ahí permanece, y ahí está, y ahí estarán las transcripciones de estos 15 programas. Ahí vamos, es un trabajito que no nos lleva nada más media hora, pero lo estaremos haciendo. Es que mis queridos amigos, amigas, esto fue Oaxaca en la Mira. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando el próximo lunes, a la misma hora, por los mismos espacios, en los cuales ustedes ya tienen conocimiento. Hasta, hasta la próxima.